se ponga pesado el sistema, después en un momento volvemos a habilitar todas seguramente. Acuérdense que en el chat a la derecha se pueden presentar, poner la institución a la que pertenecen y escribir, en el caso de que haya varios en un mismo dispositivo, escribir los nombres de todos, institución y localidad a la que pertenecen. Vamos a ir iniciando entonces, de vuelta, bienvenidos a la segunda jornada de estas capacitaciones que llamamos Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre y que hemos organizado desde la Fundación Temayquén, en conjunto con la entidad binacional Yacyretá, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones, y el Refugio de Vida Silvestre de Animales Silvestres, Huirahoga. Ayer, un poco retomando los hilos de ayer, y quedaron algunas cositas pendientes para tratar hoy al final, perdón, algunas dudas, así que retomando un poco esas generalidades que explicaba recién, que estuvimos abordando, de cómo hacer el rescate, de cuándo sí, de cuándo no, y del triage, esas decisiones que hay que tomar en principio, antes de meterse con el tema, y tener en cuenta mucho el trabajo en red, el trabajo entre las distintas instituciones, pero entender muy bien esto que, desde que nosotros intervenimos con un ejemplar, hasta que ese ejemplar llega a manos de un médico veterinario que lo puede atender y darle la atención que corresponde, ese proceso es tan delicado, que cómo nosotros lo tratemos, cómo nosotros lo manejemos a ese animal, en qué tipo de recinto lo traslademos, y demás, hace que ese bicho llegue en determinadas condiciones, y de eso depende si tiene posibilidad alguna de volver a la naturaleza o no. Es decir, toda esa etapa es tan clave como la que viene después, pues si se hace de manera inadecuada, lo que hace es comprometer justamente que ese bicho muera, o no tenga posibilidades de regresar a la naturaleza, que es lo que todos queremos. En la jornada del día de hoy, vamos a arrancar con distintas charlas, distintas personas que nos van a acompañar. Solamente en la primera charla hay anunciado dos oradores y va a haber uno solo, ya que uno tuvo un inconveniente, que es el caso de José Luis Torres, un inconveniente de trabajo que está resolviendo, así que en este caso la primera charla va a estar a cargo de Cristian Gillette. La primera charla entonces de la jornada se llama Contención y Manejo Seguro de Animales, Protección del Operario y Elementos Básicos. También algo de lo que todos venimos hablando siempre, y ayer incluso después de terminar el Zoom, varios comentaban sobre esto y me escribían comentando con el tema de los elementos de manejo y de protección, que realmente son muchas veces una realidad de los lugares que trabajamos y cómo trabajamos, a veces contamos con las cosas, a veces no contamos con esos elementos. Bueno, la idea es arrancar con eso, poder hablar sobre eso y ver que hay unas cosas que no son tan complejas para mejorar o para optimizar ese manejo. Entonces le damos la bienvenida a Cristian Gillette, a quien presenté ayer, de Fundación Temayquem, responsable del manejo de operaciones de Fundación Temayquem, Operaciones Zoológicas. A ver si estás por ahí Cristian. Hola, buen día. Sí, ahí te veo. Ahí está. Voy a intentar compartir pantalla. Si me habilitás. Dale. Ahí estamos. Se supone que estoy compartiendo ahí. Exacto. Solo falta la vista. Ahí está. ¿Decime vos, Jero, cuando preferís que arranque? Adelante. Ya estamos listos y en condiciones, así que ya podemos iniciar. Dale. Y si querés, anda más o menos contándome cómo voy de tiempo. Dale. Perdón, hoy tengo el mate porque la oficina está muy fría en este momento, así que capaz cada tanto me ayudo con un mate. Bueno, como les dijo Jero, y hacía muy bien ahí como un resumen del día de ayer, esos mensajes principales que junto con Dante transmitíamos sobre el trabajo interdisciplinario, veterinarios, biólogos, técnicos, especializados en rehabilitación, cuidadores, guardaparques, investigadores. También la multiplicidad de instituciones que intervienen, esto de trabajar en red, juntos con otros, de tener capacidad instalada. De también reconocer cuáles son nuestras limitaciones y cuándo la capacidad local se ve excedida, poder llamar ayuda a nivel nacional o nivel internacional. La diferencia entre trabajar con un animal o con muchos animales, los conceptos de triaje y priorización. Bueno, todo eso de alguna manera sigue en vínculo a lo que vamos a seguir desarrollando en estos días. Entonces, yo en esta charla voy a tratar de contar algunas experiencias y materiales sobre captura, manejo, contención de los animales, que es algo transversal a todo el proceso de recuperación de un animal, ya sea en el rescate, que es ese momento que lo sacamos de la situación de riesgo en la cual se encuentra, durante todo el proceso de rehabilitación, durante todo el proceso de rehabilitación y hasta el último minuto que reinsertamos un animal en la naturaleza, estamos trabajando en captura, contención, manejo de esos animales y también alojamiento. Y voy a tratar también en esta misma charla poder incorporar algo acerca de infraestructura, algo sobre materiales, que un centro de rehabilitación está bueno siempre que contemple contar, más allá de que sean algunos recursos más accesibles y otros un poquito más complejos, siempre sirve tener en mente diferentes ideas para hacer crecer el centro de rescate y la capacidad de respuesta. Bueno, arranquemos por el manejo seguro de animales silvestres, es decir, hablemos de la manipulación, de las herramientas, la captura, la seguridad, el traslado, y este es un componente fundamental para el éxito en cualquier tarea de rehabilitación de fauna silvestre, porque si nosotros agarramos mal a un animal, lo podemos lastimar, podemos lastimarnos haciéndolo, podemos exponer a otra persona, o incluso personas de la comunidad a alguna eventual situación de riesgo, y también es importante entender que mientras nosotros rehabilitamos, no tenemos que lastimar al animal, porque el animal viene al centro de rescate con una lesión, y debe irse 100% sano, y no con consecuencias que puede adquirir en el cautiverio o en un mal manejo de los animales. Entonces, es importante evaluar las situaciones de cuando trabajamos con los animales, cuándo actuar, cuándo no actuar, y tener siempre en cuenta el contexto general. Pongo esa diapo ahí muy escrita por si a alguno le quiere sacar foto y se guarda la información. Porque cuando uno va a capturar un animal, tiene que evaluar potenciales riesgos. Es preferible exagerar a quedarnos cortos. Siempre, nosotros en cualquier procedimiento, tenemos que tener en cuenta la seguridad de las personas, como primer punto, la seguridad de los animales, como segundo punto, y también la seguridad de la infraestructura y de los materiales que utilizamos. Cuando hablamos de la seguridad de las personas, no solo es la nuestra, sino de las personas que puedan estar alrededor. A mí, por ejemplo, me pasó el año pasado, fuimos con José Luis a capturar un lobo marino que había incursionado en el río, acá en la zona de Escobar. El lobo apareció en el medio de un barrio privado, y lo primero que nos encontramos al llegar es un montón de personas alrededor del animal exponiéndose a una enfermedad zoonótica. Los lobos marinos suelen cursar neumonías. Exponiéndose a que el animal los muerda y se infecte, se herida. Y cuando arrancamos la captura, tuvimos que primero ordenar la gente, porque el animal, eventualmente, tratándolo de escapar, fue lastimando a un tercero. ¿Hay alguien con el micrófono prendido? Si lo puede mickear. Podríamos poner en riesgo, entonces, a otra persona al intentar hacer la captura. Entonces, primer punto, evaluar potenciales riesgos. Cuidar la seguridad del personal y otras personas, seguridad del animal y del equipamiento que se vaya a utilizar. Contar con las condiciones mínimas de seguridad y las herramientas para hacerlo. Más adelante, como que entro en profundidad. Pero cuando hablamos de herramientas necesarias para hacerlo, están todas las herramientas de protección. Vamos a trabajar con animales enfermos. Por suerte, la pandemia ahora nos puso el barbijo como algo habitual en nuestra vida. Pero deberíamos de utilizar siempre barbijo, guantes de látex para evitar alguna contaminación. O incluso tener en cuenta de tener el guante de captura específico o el material para agarrar el animal y hacerlo de una manera segura y no terminar lastimándolo. Focalizar en todo el contexto general, no solo en el problema puntual. Como decía antes, hay que ver toda la situación. Incluso a veces nos pasa de cuándo intervenimos o no intervenimos. Recién daba el ejemplo del lobo marino. A veces uno en la playa encuentra un lobo marino que simplemente está descansando y diría, bueno, no voy a intervenir y no voy a interferir en ese momento. Que es natural que estos animales, los finípedos, por ejemplo, salgan a descansar a la playa. Ahora sale en Mar del Plata, en plena Bristol, en temporada. Y ese animal puede terminar lastimado por los turistas o puede terminar lastimando a alguna persona. Y eso requiere que tomemos alguna decisión de traslocación. Por dar un ejemplo. Acá en la zona del delta no suele pasar. No hay animales muy riesgosos. Pero a veces los carpinchos se meten en las piletas de los barrios privados. Y hacemos una traslocación sin necesidad de pasar el carpincho por el centro de rehabilitación. Porque no hay nada que haya que hacer con ese animal puntualmente. Y siempre dar aviso antes de actuar sobre el problema, lo que vamos a hacer, los pasos a seguir. Esto quiere decir ordenar la situación de la captura. Hay que ordenar al público, hay que ordenar a la gente que está en el lugar, hay que ordenar a los diferentes actores, si es que hay diferentes instituciones participando, ponernos de acuerdo, hay que ordenar el equipo, quién agarra la cabeza, quién lo encopa, quién acerca la caja de transporte, lo subimos directo a la camioneta o no. La comunicación es fundamental y construir equipo y ganar confianza es fundamental. Algo a tener en cuenta, registrar. Siempre está bueno en cualquier acción de rescate, registrar todos los eventos. El lugar donde el animal se encontró, la situación, el problema que el animal tenía al llegar al centro de rehabilitación, qué tipo de manejo se hicieron, guardar su historia clínica, su historia médica, cuál fue la dieta ofrecida, y después poder hacer una evaluación sobre todo eso, a modo de ir haciendo reajustes y ir mejorando nuestros procesos de rehabilitación a futuro. Porque lo bueno de esto es que nada está del todo escrito. Estamos generando conocimiento, estamos entrenándonos. Como decía ayer, una de las grandes ventajas de trabajar con la casuística local es prepararnos para generar procedimientos, protocolos, formas, entrenamiento de personal para actuar después frente a grandes emergencias o cuando nos vemos desafiados en nuestra capacidad de respuesta al límite. Anotar la edad del animal, si el animal estaba comiendo, no comiendo, todo eso es fundamental. Otra cosa que es interesante entender cuando uno trabaja en rescate y rehabilitación es que es una tarea de 24 horas, 365 días al año. Es decir que estamos continuamente pendientes del llamado de emergencia y tenemos que dar respuesta. Esa respuesta es inmediata. Capaz esto que estoy diciendo suena hasta tonto, o como que nos parecería que no es necesario de explicarlo, pero por ejemplo a nosotros nos pasaba que cuando trabajábamos mucho con zoológicos, los zoológicos están muy acostumbrados a planificar todas sus intervenciones con los animales. Pero rescate no lo puedes planificar. Nosotros no podemos saber cuándo va a aparecer un animal lastimado, cuándo va a aparecer un animal atropellado, y es una emergencia, eso requiere que intervengamos ahora y tenemos que actuar en el momento. También esto es muy importante en esa relación con la comunidad. Cuando vos tenés una comunidad, cuando tenés productores, cuando tenés personas que sobre todo trabajan en el campo, que son quienes tienen más cercanía con los animales, si ellos encuentran un animal lastimado y uno no da respuesta, o da una respuesta lenta, ellos mismos van perdiendo el interés de avisarte o llamarte cuando encuentran un animal en situación de emergencia. Pongo este ejemplo de los ciervos de los pantanos, porque es lo que nos pasó a nosotros acá a nivel local. Cuando arrancamos con la red de rescate de ciervos de los pantanos, las respuestas solían ser muy lentas. Era, bueno, avisaba que había un animal lastimado, y se iba al día siguiente o a los dos días a ver si se encontraba el animal. Obviamente que en el terreno del Delta, que es complicado, no solo se perdía el animal y la oportunidad de hacer un rescate, sino que uno veía que la gente cada vez avisaba menos, porque al no haber una consecuencia, al no tener una retroalimentación de su aviso, bueno, si nosotros no estábamos interesados en hacer el rescate, el productor que estaba trabajando y con sus problemas diarios, menos interés iba a tener. Lo que sí se ve es que cuando uno da respuesta inmediata, las personas se involucran, las personas llaman, y cada vez tenemos más reportes de avisos de animales lastimados. Y esto es clave. La red de aviso es como uno de los puntos claves de la rehabilitación. Sin una red de aviso establecida, es prácticamente imposible, en algunos casos, llegar al rescate del animal. Entonces, eso depende mucho de la casuística local, pero en nuestro caso, por ejemplo, en Cervo de los Pantanos, es muy importante hasta tener campañas de comunicación y difusión en el Delta con los productores, para que ellos sepan que hay una red de rescate, para que tengan el número de teléfono, y para que rápidamente nos llamen y podamos intervenir. Lo mismo realizamos, por ejemplo, ahora estamos por entrar en la época en donde los mamíferos marinos no suelen incursionar río arriba, en esta zona del Paraná. Entonces, hacemos una semana de llamados y de visita a los diferentes destacamentos de prefectura, para que nos avisen inmediatamente ante la presencia de un animal. La red de aviso es clave. Algo que hay que tener en cuenta son las cuarentenas. Estamos trabajando con animales enfermos, y es muy importante integrar al concepto y a nuestro flow, a nuestro mapa de cómo se va moviendo el animal de un paso a otro paso, esta palabra que es cuarentena. Y esto es una cuestión de responsabilidad. Bueno, Dante y Rodrigo, que son veterinarios, seguramente van a machacar con este tema a lo largo de las charlas, pero la cuarentena es clave porque los animales pueden traer enfermedades, pueden contagiar a otros animales que ya están sanos y aptos para liberarse, y pueden poner en riesgo toda una operación de rescate, o todo el funcionamiento del centro de recuperación. Así que la cuarentena es como un paso obligatorio. Piensen que estos patógenos, estas enfermedades, pueden diseminarse por el sistema de ventilación, por el agua, por el sustrato, por las cajas de transporte, por los materiales de la ambientación, en la ropa del personal. Entonces, son todos pequeños detalles que hay que construir y tener en cuenta para hacer un manejo sanitario que sea responsable y coherente con el objetivo que tenemos, que es reinsertar animales sanos a la naturaleza, no solo asegurando la supervivencia de ese individuo, sino también cuidando la salud de las poblaciones silvestres. A veces uno, por intentar salvar un animal, podría ser un daño muchísimo mayor si no se hace de la forma correcta. De hecho, Dante, ayer en su charla, cuando un poquito empezaba a entrar en este tema que estamos desarrollando hoy, decía, si aprovechamos un kennel que se utiliza comúnmente para animales domésticos, por favor, desinfectarlo antes de utilizarlo para evitar cualquier cruce de enfermedades, que sería un error muy importante. Entender que las cuarentenas son un proceso activo y que sí o sí, esto es sí o sí, requiere supervisión veterinaria. Los veterinarios cubren un rol único y fundamental. Cada uno tiene algo para aportar desde su expertise, pero la supervisión veterinaria tiene que ser siempre una guía en todo el proceso de rehabilitación. Hay que protegerse mediante medidas de bioseguridad a personas y otros animales de los recientes ingresos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un área de cuarentena, voy a tomar ciervo de los pantanos, que es como lo que llamamos un área sucia, y después tenemos el área limpia, en donde ya tenemos los ciervos que están listos para liberarse. Nunca ponemos un ciervo en el área limpia cuando tenemos un ciervo que está listo para liberarse al lado. Por ejemplo, esta semana ingresó un ciervo de los pantanos, que fue a un área específica de cuarentena, y tenemos un ciervo que se va a liberar el jueves de la semana que viene, en el área limpia, en donde ese animal ya está listo para irse. Incluso ahora, no sé si saben y si leyeron las nuevas recomendaciones de Nación respecto a la emergencia sanitaria, la cual nos envuelve, sobre la cual estamos trabajando, casi, les diría casi todos los animales, pero específicamente todos los mamíferos, estamos incluyendo un examen de COVID negativo antes de la reinserción. Entonces, hay que tener en cuenta eso, y también el no exponer a los animales a alguna situación de riesgo. Hago este paréntesis con el COVID, porque puede ser una pregunta o un tema de interés en este momento. Durante este proceso de cuarentena, se observan los animales porque recién llegan, no sabemos cómo llegan, no los conocemos, y acá hay algo importante de entender, sobre todo para quienes tal vez trabajan en zoológicos o con animales bajo cuidado humano o en cautiverio permanente. Estos animales no conocen el alimento balanceado, estos animales no conocen los comederos, estos animales no conocen lo que es vivir con condiciones que podemos proveer los humanos en cautiverio. Entonces, es todo un desafío, al mismo tiempo que arranca la cuarentena, observar y desarrollar las estrategias de alimentación y que el animal empiece a estabilizar, levantar peso, termorregular. Esto también parece básico, pero a veces uno va a un centro de rehabilitación que está muy acostumbrado a trabajar con animales de cautiverio, con aves acuáticas, y ven que le ponen a una garza un plato con un pescado. Y probablemente la garza en principio no conozca ese plato con pescado muerto, está acostumbrado a capturar su propio alimento, entonces requiere capaz alguna asistencia al principio, forzando el alimento para que levante peso hasta que el animal de a poco empieza a comer por sí solo. Es el aislamiento, hay que tener cuidado de esto, de no diseminar las enfermedades hacia otros recintos. En este momento se realizan exámenes médicos, se hace esta adaptación que les estaba contando a este cautiverio transitorio, siempre teniendo en cuenta en no modificar el comportamiento, porque no queremos animales que vayan a la naturaleza con un comportamiento no apropiado para la especie que pueda perjudicar su supervivencia o poner en riesgo su propio bienestar, como es la seguridad de otra persona. Y durante este periodo, más allá de que lo estamos cuarentenando, también lo estamos estabilizando. Es importante tener medidas preventivas, señalización. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una cuarentena activa, colgamos este cartelito en el centro de rehabilitación que dice cuarentena activa, área restringida, y tenemos que restringir el tráfico humano-animal. Es decir, que las zonas de cuarentena son zonas para personal autorizado y muy específico, donde no hay que llevar visitas, no es un zoológico. Son animales que están en rehabilitación y hay que tener en cuenta eso. A modo de ejemplo, nosotros tenemos varias cuarentenas, tenemos un área dentro de nuestro hospital veterinario, esto es nuevo, que está considerada área sucia, que es donde realizamos cuarentena. Incluso esa cuarentena que ven ahí, que es como un contenedor, no es una cuarentena que usemos en rescate, pero la pongo de ejemplo. Esta es una cuarentena del parque, que se usa para transporte internacional de animales. ¿Cuál es la diferencia de esa cuarentena? Como ven ahí, tiene un sistema de filtrado que incluso filtra el aire para que si tenemos alguna enfermedad que pueda venir por fuera, que no existe en nuestro país, y se disemina por el aire, las medidas de bioseguridad son máximas. Aclaro, esto no lo usamos para rescate, solo lo pongo de ejemplo como para ver este tema de cuarentena en profundidad. Algo sobre la infraestructura. La limpieza es clave. Contar con mesadas de acero inoxidable o mesadas de mármol o mesadas que sean fáciles de limpiar y de desinfectar. Que el lugar de trabajo, más allá de que uno esté trabajando, siempre esté ordenado y limpio. Que estén los materiales que se utilizan en esa misma zona. Todo eso es básico, pero marca una diferencia muy grande en todo lo que es el manejo de los animales durante la rehabilitación. Por ejemplo, acá ven en esta foto también agrego esto de los residuos patogénicos, que tengo algunas fotos más por acá, que tiene que ver con que nosotros estamos trabajando con animales, estos animales enfermos, requieren atención. Para los veterinarios que estén escuchando esto que estoy diciendo es muy básico, pero hay que tener en cuenta que todos los residuos que generamos y la disposición de estos residuos llevan un tratamiento especial. Y además de eso, hay que tener en cuenta todos los desechos de las necropsias o de los animales muertos. Es decir, la disposición del material biológico que puede generar un centro de rehabilitación. Es muy importante contar con todo un procedimiento o un protocolo para el manejo de esto. Y desde ya que, si alguno está interesado, nosotros podemos compartir nuestros protocolos con quien lo desee. También es muy importante saber en esto que cuando estamos en una gran emergencia ambiental o una mortandad masiva, porque acuérdense mi frase de ayer, los muertos para nosotros en la parte de investigación son tan valiosos como los vivos, podemos tener un caso de mortandad masiva donde también tenemos que disponer de esa cantidad de carcasas y darle el circuito o el tratamiento que corresponde, porque es un tema de salud pública y es muy importante que siempre esté esto supervisado por los veterinarios. Laboratorios que pueden ser propios, nosotros trabajamos de las dos maneras. Tenemos laboratorios propios, como esos que ven ahí, que son para exámenes clínicos, parasitología, microbiología, pero también trabajamos con universidades, trabajamos con el CONICET, trabajamos con otros laboratorios que son asociados. Algunas veces son socios de la red que son parte del equipo de rescate o a veces tenemos que pagar ciertos exámenes, por ejemplo, los más caros son los de toxicología que son bastante específicos y complejos. También algo que puede ser interesante para ustedes es contar con unidades de terapia intensiva. Acuérdense que además de estar cuarentenando a los animales, estos animales llegaron con problemas y requieren atenciones durante todo este periodo. Estamos en este proceso de estabilización. Entonces, manejar la cantidad de luz, manejar que sea un ambiente con mucho silencio, que sea un ambiente muy cuidado, un ambiente fácil de desinfectar, jaulas contenedoras fáciles de desinfectar. Este no es un momento para exagerar en recintos muy grandes, tal vez, que sí puede ser importante para otra parte de la rehabilitación, pero sí tienen que estar construidos con materiales que se pueden desinfectar y reutilizar rápidamente, como por ejemplo esta unidad de terapia que ven ahí, que es de plástico, por ejemplo. O ahora van a ver algunas jaulas de acero inoxidable, etc. Y también ir incorporando cosas como un control de temperatura, que puede ser a través de lámparas, que puede ser a través de un sistema de calefacción. En este caso, esta unidad de terapia también nos permite pasar oxígeno para estabilizar los animales. Este es de mis favoritos en todo. Tenemos muchos actualmente utilizándose tanto en el hospital veterinario como en el centro de recuperación, que son estos vines de plástico que uno suele conseguir en las fábricas o en la industria, y también son de los favoritos para una emergencia ambiental, porque vos en una emergencia muchas veces llegás a un lugar donde no existe capacidad local instalada, no es que hay un centro de rehabilitación que tiene capacidad para recibir muchos animales de golpe, y uno rápidamente puede disponer de estos contenedores plásticos, que son seguros para el manejo, fácil para capturar los animales, limpios, fáciles de desinfectar, y uno puede dentro de esos pequeños, pequeños, igual tienen un lindo tamaño, pero dentro de ese ambiente controlado, puede rápidamente adaptar a las diferentes necesidades de diferentes especies, ahí uno puede poner desde un zorrino, un peludo, a un macá, un pingüino, a una cría, diferentes animales pueden adaptarse con diferentes ambientaciones, y insisto, son lugares, contenedores plásticos, fáciles de limpiar, ocupan poco espacio, y son tanto útiles para tener en un centro de rehabilitación para la casuística crónica, como para tener preparado si es que necesitamos utilizar frente a una gran emergencia ambiental. Acá, por ejemplo, esta foto, se las pongo, este es un macá común, en nuestra zona del delta, es muy común que nosotros recibamos este tipo de animales, y pongo la foto como para empezar a ver algunas cuestiones de manejo. Eso que ustedes ven ahí es una red, es una red muy suave, y nosotros utilizamos estos pisos de red, armamos unas estructuras de madera, y estiramos esta red sobre esa estructura de madera que encaja perfectamente dentro de estos vines de plástico. ¿Por qué la red? Porque esto es lo que yo les decía, que el animal ingresa por un problema, pero durante el cautiverio no tiene que tener consecuencias del mal manejo. El mal manejo de los animales provoca estrés, el estrés es uno de los peores enemigos cuando trabajamos con animales silvestres, y termina con el fracaso del proceso de rehabilitación o la muerte del animal, y además de eso puede provocar lesiones físicas, por ejemplo, este macá entró a nuestro centro de rehabilitación porque estaba empetrolado. Lamentablemente en la zona de los puertos de Escobar, últimamente estas aves entran en contacto con desechos de gasoil de los barcos o de las lanchas deportivas. El animal llegó acá con las plumas engrasadas y sin poder termorregular. Ahora, durante la rehabilitación estos animales podrían, si uno no los aloja bien, tener consecuencias como callos en las patas o en la quilla. Estos animales viven flotando, viven en el agua, es muy raro encontrarlos en algún sustrato duro. Entonces, los pisos de red dan esa suavidad como para que el animal que todavía no puede estar en el agua porque no puede termorregular, esté sobre una red suave, evitando que se hagan lesiones en las patas y en la quilla. Y otra cosa, incluso para animales limpios, por ejemplo, que les puede pasar en emisiones, acá no hay problema de gasoil, podrían recibir algún pato zambullidor o algún animal que anda mucho en el agua y si uno lo tiene en un recinto seco, estos animales defecan y después descansan sobre la misma defecación y la misma materia fecal pudre, arruina las plumas y les quita la impermeabilidad. Entonces, capaz el patito llegó fracturado por dar un ejemplo, solucionan la fractura, lo liberan, pero si lo liberan con las plumas arruinadas, ese animal se va a morir de frío o no va a poder termorregular o no va a poder estar dentro del agua el tiempo que necesita para obtener su alimento. Entonces, no puede ser que un animal venga con una fractura y se vaya con la fractura solucionada, pero con callos y pérdida de la impermeabilidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos pequeños detalles de manejo porque en rehabilitación no hay espacio para el error. El tiempo, una vez que se cumple la cuarentena y una vez que el animal tiene el alta, se tiene que liberar, no hay que estirar el cautiverio si no hay ningún criterio para hacerlo. No sé, uno podría decir no lo voy a liberar en esta época del año porque es invierno en una especie que es migratoria. Bueno, eso se justifica para estirar el cautiverio, pero si no, una vez que el animal tiene el alta, se tiene que liberar. Tenemos que tener mucho cuidado durante todo el manejo que los animales no tengan consecuencias por el manejo porque se tienen que ir 100% aptos a la naturaleza para poder sobrevivir. Este es un ejemplo, es un error muy común con las aves acuáticas que tiene que ver con estos errores de manejo que después uno ve las patas lastimadas, las quillas, la pluma arruinada. Y bueno, Dante, que es veterinario, le puede decir lo que uno podría demorar en solucionar estos callos. Entonces, estaríamos estirando el cautiverio por un problema de manejo y poniendo en riesgo el éxito de esa rehabilitación. Entonces, esto es muy importante. Tenemos unos 10 minutos más, más o menos. Bueno, dale. Es muy importante tener en cuenta diferentes sustratos, diferentes contenedores plásticos, siempre teniendo en cuenta la biología o la historia natural del animal. Pero no olvidar que están en una situación de cautiverio. Por ejemplo, los cisnes que suelen ya de pichones estar flotando en el agua, cuando uno lo hace en un centro de rehabilitación utilizamos lo que llamamos piletas de agua caliente. Porque si no, no llegan a ganar el peso que tienen que ganar durante la crianza. Hay diferentes estrategias de alimentación, hay animales que hay que sondear, animales que ni bien se pueda hay que probar que coman solos, y obviamente algo que hay que tener en cuenta es no modificar el comportamiento de los animales en el proceso de rehabilitación, porque son animales que queremos reinsertar. Yo acá, mi formación profesional tiene más que ver con comportamiento y no puedo dejar de decir esto, los animales no se improntan en cualquier momento de su vida, existe un periodo ventana específico para las especies. Quiere decir que un animal adulto no se impronta durante la rehabilitación. Sí puede modificar su comportamiento resultado de la experiencia y de la práctica, pero no puede improntarse. en cambio, cuando estamos trabajando con pichones en cierto periodo de ventana, sí podemos pasar ese periodo de imprinting. Ambas cosas son muy importantes a tener en cuenta, pero son procesos totalmente distintos. Ayer alguien me preguntaba sobre el manejo de cachorros, son ambientes particulares, hay que tener en cuenta la seguridad, la temperatura, le decía, por ejemplo, nosotros tenemos algunas incubadoras de humanos que hemos adaptado, pero uno puede utilizar caja, tupper, canastos, y darle al animal el confort y brindarle un ambiente donde él pueda tener siempre control y opción y poder desarrollarse dentro de ese ambiente controlado. Es importante tener en cuenta la ambientación de los recintos, sean cachorros o adultos, en diferentes momentos del proceso de rehabilitación, barreras visuales, refugios, asegurar el contacto con luz UV, sobre todo si son cachorros que están en un periodo muy especial donde necesitan fijar el calcio, tener en cuenta cómo es la historia natural de esa especie, hay especies que son más tímidas que otra por decirlo y requieren tener esa opción de poder encontrar refugio, hay elementos de trabajo, por ejemplo, si están trabajando con animales huérfanos que son fundamentales, balanzas, toallas, mantas, guantes, barbijos, elementos de alimentación, jeringas, sondas, tetinas, contar en el centro de rehabilitación según las especies que comúnmente reciben diferentes tamaños de tetinas, humidificador, el baño María para poder calentar la leche, todo eso es fundamental. Y siempre es prioritario la higiene en cualquiera de estos eventos. Algo interesante y lo repito es conocer la historia natural o la biología de la especie. Puse justo esta la agregué porque ayer me preguntaban sobre cómo manejar por ejemplo una cría de tamandúa y es importante ver el comportamiento natural de la especie, la biología de la especie y cómo de alguna manera tenemos que darle al animal la opción de poder encontrar ese confort o expresar ese comportamiento que es fundamental. Esto es muy importante para incluir. Tener en cuenta diferentes tipos de ambientaciones, esto no tiene que ver con rescate, probé algunas imágenes de la cría del parque pero es un buen ejemplo de esto de tener en cuenta la biología y cómo podemos durante la rehabilitación de un cachorro darle la oportunidad o el confort de expresar ese comportamiento como es un muñeco tutor donde el murciélago puede sujetarse de la falsa madre. Sobre rehabilitación, ya si van a manejar animales más complejos, contar con las medidas de seguridad, contar con las jaulas que se necesitan, doble puerta, puertas guillotinas para poder manejar los animales. Estas, por ejemplo, son jaulas jaulas que actualmente tenemos únicamente destinado a rehabilitación de reptiles que son fáciles de limpiar, hay que ambientar, tienen que tener posibilidad de termorregular, saben que los reptiles es muy importante tener en cuenta eso y los tubos UV para que puedan desarrollarse bien en el cautiverio si es un lugar, por ejemplo, que no tienen acceso al sol. Estas son jaulas que son muy útiles para contar en rehabilitación, que son de acero inoxidable, que es fácil manejar el animal y poder hacer una captura en este momento de estabilización o llegada al centro de rescate. Después, tener en cuenta lo que es el uso del uniforme, el uso de mamelucos para los momentos de cuarentenas activas, el tratamiento del agua y la disposición del agua, de los animales en rehabilitación, el no mezclar, por ejemplo, el mismo sistema de agua para animales que están en cuarentena que para animales que ya están para liberar, la desinfección de los vehículos, esto, por ejemplo, estamos utilizando este estilo de piletas para aves acuáticas que suelen llegar a esta zona y lo importante es que el agua tiene que continuamente circular, el agua, si van a rehabilitar aves acuáticas, tienen que tener un sistema de recirculación de agua porque la misma comida y la materia fecal en el agua genera una película de grasa en la superficie que engrasa el plumaje y hace que el animal pierda la impermeabilidad durante la rehabilitación, entonces, si es que están trabajando con aves embuchidoras o aves que dependen mucho tiempo de flotar en la pileta, no hay forma de hacer la rehabilitación sin una correcta circulación del agua por el tema del cuidado de su plumaje. Un poquito de captura y contención, herramientas que ustedes pueden obtener de forma fácil, porque no es nada del otro mundo, son estos guantes que son estos guantes de soldador o de cuero que ayudan muchísimo a protegernos de mordidas y picotazos, lentes de seguridad, máscaras, tela, porque cuando uno tapa la visión del animal hace que sea mucho más seguro el manejo del animal y el animal reduce su estrés, pasa mucho mejor esa captura, forcejea menos y es muy importante. Correas para poder sujetar de una forma correcta, ganchos, cobotera, que hay coboteras comerciales que pueden comprar como coboteras que se pueden construir, estas están hechas de madera y cuero, los copos que son aros, nosotros tenemos dos tipos de copos o tres o más en realidad, hay algunos que son de red que son buenos para usar con animales que están en el agua, otros que son de una red muy sina que es buena para usar con aves más delicadas o estos de telas de jean que los utilizamos para animales como por ejemplo un carpincho que son más duros. lazos, camillas, capucha para cubrir la visión, escudos, los escudos protegen a la persona y también los escudos nos ayudan para guiar a los animales hasta una caja de transporte por ejemplo, sin necesidad de hacer una captura que es más invasiva e insegura para el animal o la persona como también nos permiten improvisar mangas o direccionar el movimiento en como un animal se va a mover tanto en el momento de una captura de un rescate como en el momento de una reinserción o proteger a las personas que están mirando en una captura o una reinserción porque a veces nos suele pasar que tenemos que hacer estas capturas o sueltas con personas que están mirando y eventualmente el animal podría darse vuelta y podría poner en riesgo a alguna de las personas entonces los escudos son un elemento fundamental que les insisto no es algo no es algo de la NASA es madera con un buen agarre atrás tiene que tener un peso que sea fácil de manejar y que sea cómodo para las personas pero es algo que pueden construir muy fácilmente después bueno no hay tiempo pero perdón son temas medio complejos uno podría después ponerse en detalle de cómo es que se utiliza cada uno de estos elementos porque un escudo por ejemplo tiene una forma particular de usar en donde uno no tiene que ir al choque con el animal más que nada lo que hace es acompañar el movimiento o protegerse pero bueno podemos algún día si quieren hacer una segunda instancia de esta capacitación e ir un poquito más profundo algo muy importante en los animales como una regla básica y para resumir con la falta de tiempo es sujetar bien la cabeza y sujetar bien el cuerpo y sujetar bien la cabeza es desde la zona del cráneo no desde el cuello cuando uno como que lo acogota del cuello el animal se puede dar vuelta y te puede terminar mordiendo la mano entonces regla básica asegurar cabeza y cuerpo y cubrir la visión que hace que el animal forceje muchísimo menos en la captura esta foto por ejemplo yo la dejé pero no me gusta porque está como medio acogotándolo lo ideal sería agarrarlo más de la zona del cráneo y no tan de la zona del cuello bueno acá paso rápido pueden ver el uso del copo esto es un carpincho con una tela de jean uno encopa al animal y después de encopar el animal puede asegurarlo dentro del copo y recién una vez que está seguro dentro del copo puede ir descubriendo partes del cuerpo para que los veterinarios trabajen o si es necesario sacarlo directamente del copo y trabajar con todo el animal fuera del copo de captura o traspasarlo a una jaula de transporte bueno con las aves rapaces muchas veces se utiliza esto de generar estos capuchones en las patas para protegernos de las garras eso puede ser algo útil lo que me gusta mucho de esta foto es que pueden ver como la capucha este cuidado de cubrir la visión y el guante de soldador que lo pueden conseguir en cualquier lado y el copo acá atrás que se utilizó para la captura es como que uno podría ver todo eso que presenté en la foto anterior en funcionamiento más allá de la captura del jote lo importante en esta foto que no tiene guantes así que ahí lo trachamos al que está haciendo la captura pero lo importante es tener en cuenta las narinas y no quitarle a los animales la posibilidad de respirar en forma cómoda en este caso usamos los dedos como una pinza que permite que si el animal necesita abrir el pico o jadear pueda hacerlo y por ejemplo disipar calor si es que el animal está por ejemplo en un baño un animal que estamos en un baño con detergente porque perdió la impermeabilidad a veces empiezan a jadear por el estrés y el calor y es necesario que ellos puedan respirar con comodidad nunca bandar el pico y tener en cuenta que hay algunas aves que tienen como una falsa narina y si uno le cierra el pico con cinta o con una bandita lo puede terminar ahogando y matarlo eso es muy importante en el caso de aves como línea general sujetar la cabeza cubrir la visión con un trapo idealmente sujetar las patas utilizando los guantes de protección que acá nos están usando y abrazar el cuerpo y las alas para contenerlo de una forma segura acá lo ven el mismo ejemplo con loros sujetando la cabeza sujetando las patas y las dos alas para que el animal no forceje con las alas y las patas y se escape algo importante cuando contienen cualquier animal es hacer la presión exacta no presionar de más para que el animal pueda respirar con comodidad no presionar de menos para que el animal no se safe fácilmente tengan en cuenta que hacer una captura bien ayuda mucho en el bienestar o como el animal pasa ese proceso y que no tengamos la baja del animal por un estrés o el animal lastimado por una consecuencia de una mala captura o una persona lastimada cajas de transporte Dante ayer lo mostraba así que hay diferentes cajas que lo mismo a veces a nosotros nos pasa que nos dicen bueno para ustedes es fácil porque tienen recursos estas cajas las hacen los mismos cuidadores con fenólico y porque tenemos dos cuidadores que son unos genios usando herramientas pero es fenólico mayasima unas guías y se pueden construir cajas de transporte que son seguras para los animales que van a aumentar la supervivencia en el traslado que son económicas y que realmente hacen una diferencia entre transportar el animal en algo adecuado o inadecuado tener en cuenta esto de telas que cubren la visión los agujeros para que haya una correcta ventilación para algunos animales como carpinchos cubrir la madera por dentro con mayasima porque los animales suelen morder y hacer agujeros ver en algunos casos alfombras o colchones en el techo en el piso o en las paredes para evitar golpes algo por ejemplo que es muy importante piensen que capaz un animal está viajando a la liberación en una de estas jaulas y si el animal se raspa dentro de la jaula y uno lo libera ese animal se va herido y se puede hacer una bichera o se puede infectar esa herida entonces estamos haciendo un traslado en donde no deberíamos de tener nunca algún animal con una consecuencia por algún manejo pero acá abrimos la puerta el animal se va a la naturaleza y si la caja era inadecuada y se lastimó durante el traslado toda la rehabilitación fue en vano porque podemos sacar las fotos aplaudir y estar contentos que hicimos el bien pero cualquier persona que sabe y ve que ese animal sale raspado o lastimado de la caja dice este va a tener una bichera dentro de una semana y no va a sobrevivir entonces es muy importante tener en cuenta esto tenemos planos de las cajas de transporte Dante también los tiene y ayer Dante mostró alguna imagen similar si alguno de ustedes quiere nosotros podemos pasarles el plano que tenemos para cada una de las cajas tenemos trailers estos trailers son muy buenos para transportar animales grandes o incluso aves por ejemplo los flamencos que antes es una cosa arcaica y anticuada por favor no lo hagan nunca más se transportaban envueltos en medias de Nike vieron las medias de mujer eso es terrible porque los animales se acalambran pueden generar neopatía de captura les cuesta volver a ganar fuerza en los músculos para salir caminando en el momento de la liberación eso fue como descartado y por ejemplo nosotros que solemos recibir muchos flamencos en esta zona utilizamos este trailer y los flamencos van sueltos y es mucho más seguro el manejo y tenemos mucho más éxito de hecho en las últimas liberaciones de flamencos que no las puse por un tema de tiempo directamente abrimos la puerta de este trailer y los flamencos salen corriendo y empiezan a volar que cuando se hacía antes con las medias era algo totalmente distinto estos trailers también los utilizamos para transportar animales dormidos y que a veces requieren asistencia durante el traslado así que también está bueno contar con esto para alguna anestesia o que requiera un traslado de un animal anestesiado el trailer para animales grandes o bandadas de aves es fundamental también estamos utilizando estos trailers que tienen buena ventilación para los grandes decomisos cuando las autoridades de aplicación que a veces no cuentan con camionetas o camiones de transporte realizan un decomiso grande nos avisan vamos con ellos entonces podemos hacer el triaje la priorización y colocar esos animales más sensibles o que son de mucha importancia para la conservación no sé como es el tordo amarillo el cardenal amarillo con sus jaulas individuales bien distribuidas y aseguradas dentro del trailer para que viajen más cómodos más ventilados y no hacinados y de esta manera redujimos mucho la mortalidad que hay en el momento del rescate si alguna vez trabajaron con decomisos grandes la mortalidad en los primeros momentos es muy grande tanto en el momento del decomiso como en la primera etapa de rehabilitación pero con estos pequeños cambios en estas medidas de manejo la mortandad bajó un 50% eso si quieren en una próxima capacitación como podemos ver esos números más específicos camillas estas camillas sirven para transportar animales heridos o animales dormidos mientras los veterinarios trabajan y insisto el trailer para transportar animales que lleva los veterinarios y los técnicos asistiendolos durante el transporte es fundamental ese es un pantallazo general de medidas de seguridad de entender que trabajamos con fauna silvestre de la importancia nuevamente de la interdisciplina y de contar con los materiales y la infraestructura necesaria como para poder conducir una rehabilitación de forma exitosa y exitosa me refiero a que ese animal sobreviva en la naturaleza no tenga consecuencias por el mal manejo o el mal alojamiento y que estemos cuidando la salud y la integridad física y comportamental tengan en cuenta ambas cosas del individuo y de las poblaciones silvestres una vez que los reintroducen muy bien cristian muchas gracias ahí veo que van van haciendo consultas en el chat que es lo que les pedimos que escriban algunas de las cuales ya se van respondiendo de otras las vamos tomando para el final lo mismo que algunas que quedaron pendientes de ayer también les dejamos en el chat ahí acabo de poner un link ese link es un formulario que nos envía el colega Dante para para bueno un poco esto que hablaba ayer de la red y aunar esfuerzos acá en Misiones entonces es un formulario básico con unas pocas preguntas la idea es un poco allanar el camino en Misiones y ver cómo se puede trabajar y cómo se pueden distribuir los esfuerzos logísticos dentro de la provincia para situaciones futuras así que bueno ahí está el link les pido que luego vayan completando ese formulario bueno continuando con el programa que teníamos hoy ahora viene la parte de serpientes la parte de lo que es la contención y el manejo seguro de serpientes la protección para el operario y los elementos básicos esa charla va a estar a cargo de Emiliano Lertora a quien invitamos a se prendió su cámara muy bien hola Jerónimo qué tal buenos días a todos bienvenido Emiliano gracias bueno les cuento que Emiliano es licenciado en ciencias biológicas trabaja actualmente en el serpentario y aracnario del Instituto Nacional de producción de biológicos el Anlis Malbram y es ayudante de primera en la cátedra de zootoxicología de la facultad de medicina de la uva y docente de la materia herpetología y zoología de invertebrados en la universidad KS Emiliano un placer contar contigo acá así que bienvenido y adelante cuando quieras compartir pantalla bueno muchísimas gracias vamos a ver si puedo compartir ustedes díganme cuando se vea ahí se ve perfecto se ve bien bárbaro bueno bárbaro arrancamos muchas gracias Jerónimo bueno bienvenidos a todos muy buenos días bueno como bien dijo Jerónimo trabajo en el serpentario aracnario del Instituto Maloram para mí tengo la suerte de poder ayudar al doctor Adolfo de Roth en la primera cátedra de zootoxicología de la facultad de medicina de la uva donde trabajamos con serpientes que no son tan habituales como cobras y botros atrox son bastante crotalus atrox perdón bastante diferentes a las nuestras en el tema toxicológico y en el tema comportamental y bueno y lo que es el de dar capacitaciones y charlas te mantiene siempre al límite de todo lo que hay nuevo así que muy muy contento bueno tenemos muy poco tiempo así que es muy difícil poder hablar de todos estos bichos así que vamos a tratar de hacer algún resumen de las diferentes familias sabemos que en Argentina hay más familias de serpientes pero vamos a enfocarnos más que nada en los bipéridos y en los celápidos a pesar de que vamos a hablar de algunas boas y algunas culebras y lipsádidos pero no podemos enfocarnos tampoco en cada una de las especies es decir del género y especie no podemos hablar de todas porque no daríamos el tiempo pero bueno lo que me interesaría que sepan es que dentro de las dos grandes familias de serpientes venenosas de Argentina tenemos a los bipéridos con dos géneros crotalus y botrop las crotalus son las cascabeles las botrop son las charlas y dentro de los celápidos tenemos a las micrur que son las corales acuérdense que los celápidos y los bipéridos van a tener características diferentes y la idea nuestra de hoy es poder identificar algunas características de estas grandes familias para poder detectarlos y para poder saber si es peligroso o no también vamos a hablar de algo de manejo ya sea más que nada para animales venenosos y cómo actuar frente a un accidente o físico bueno habíamos hablado recién que dentro de las cascabeles tenemos solamente una especie la grota los durizos terríficos ya vamos a ver algunos videos y algunas características yo lo que les voy a contar acá son experiencias mías que tengo ya hace casi 10 años que trabajo con estos animales y más o menos veo cómo se comportan cómo se mueven entonces la idea es que yo les pueda transmitir eso para que si ustedes se encuentran con uno de estos bichos ya sea en un camino ya sea de alguien que los agarró de alguien que la puso en un tacho puedan saber cómo actuar y prevenir algún accidente bueno dentro de las botrop tenemos casi 10 especies esto lo pude sacar del sistema de información de biodiversidad de la administración de parques nacionales y las micruros también puede ser que esté un poco desactualizado creo que falta la tricolor pero bueno en el último congreso de la AJA la habían puesto pero eso no es tan importante uy perdón bueno vamos a hablar primero un poco de las características anatómicas más que nada de estos animales habíamos hablado de los bipéridos de los elápidos que son los que más nos interesan en este momento vamos a hablar al principio de los bipéridos los bipéridos tienen un tipo de dentición totalmente diferente a lo que son las boas y las culebras y los elápidos ya que tienen un aparato inoculador de veneno muy especializado con un diente perfectamente parecido a una aguja hipodérmica acá tenemos una micro fotografía no sé si ven el mouse yo por las dudas les voy a ir marcando cosas con el correo perfecto con el cursor así que este diente este diente inoculador de veneno está conectado a una glándula salival modificada esa glándula salival imagínensela como si fuera una perita sacamoco de bebé que está más o menos ubicada abajo del ojo esta perita sacamoco de bebé que es la glándula salival se va a ir concentrando de proteínas y a medida que va pasando el tiempo esas proteínas se van a concentrar y se van a ir conformando en esa saliva tóxica que utiliza esta especie para poder matar a sus presas y para poder alimentarse al no tener una dentadura para fijar a la presa como es el caso de los boidos o de las pitones y poder enroscarla con el cuello al no tener esa musculatura tuvo que desarrollar este tipo de dentición para poder inmovilizar a la presa es muy interesante porque aparte de tener esta dentadura tiene también unos receptores de temperatura donde se llaman fosetas loriales que se pueden hasta ver dónde están ubicadas en el cráneo entonces esto le indica al animal que cualquier animal de sangre caliente lo va a poder detectar este es un bicho que se alimenta de animales de sangre caliente ya sean aves o algún mumífero pequeño bueno qué pasa con el tema de las protegroglifas las protegroglifas que son las familias de las celápidas de las corales las cobras las mambas todas estas familias van a tener una dentición totalmente diferente a las de las solenoglifas las de los bipéridos estas los tenían las cascabeles y las yargadas estas los tienen las corales entonces la coral tiene el diente fijo no es móvil en el caso de los bipéridos habíamos dicho que el hueso maxilar es móvil ellos pueden moverlo y pueden sacarlo y pueden inocularlo y lo pueden volver a guardar es muy interesante cuando se arman esqueletos ver toda esta dinámica y todo este cinetismo craneal la verdad que es impresionante yo desde que hago esqueletos me vuelvo loco y en los lápidos entonces dijimos que el diente es fijo y no tiene una perfecta orificio no es perfecto como si es el de un bipérido entonces fíjense acá la microfotografía donde tiene un surco entonces ¿qué tiene que hacer la coral la cobra o la mamba para poder atacar a su presa? morder morder y mantener un tiempito mordido para que cuando aprete pueda inocular el veneno ya sea por las endijas que tienen sus dientes y también para lastimar con los otros dientes y para que el veneno pueda entrar al torrente sanguíneo y nos pasamos ahora a la otra dentición a las denticiones aglifas las que no tienen ningún diente inocular de veneno lo que sí tienen son mucha cantidad de dientes acá vemos el hueso maxilar que está completamente lleno de dientes curvos tirados hacia atrás para que la serpiente puedan agarrar a su presa fijarla y con la musculatura que tiene en el cuerpo poder enroscarla y poder asfixiarla para poder alimentarse este cráneo igual es de una pitón no es de una boba pero nos sirve igual porque siguen siendo aglifas acá tenemos una microfotografía ahí teníamos de la dentición que no tiene ningún surco y nos falta la última dentición que es la opistoglifa el diente inocular de veneno lo tiene atrás de todo la mayoría de las serpientes que tienen este tipo de dentición son las culebras los colúbridos pueden ser dipsadide o colúbride acá tendríamos que hablar un rato largo porque he visto varias fotos donde la gente se acostumbra a agarrar saben diferenciarlas entonces bueno esto es una culebra no pasa nada la podemos agarrar la metemos acá pero he visto varias mordeduras de algunas culebras o pistoglifa ya sea eritrolamprus o alguna filodria complicada bastante complicada donde ha dejado unas secuelas bastante heavy muertones en el cuerpo así que hay que estudiar ese veneno sé que hay estudios que se están haciendo y bueno nosotros desde el instituto hacemos antiveneno para lo que es lapidos y bipéridos pero no para las o pistoglifas y acá tenemos un diente inoculador de veneno de una serpiente o pistoglifa que también es muy parecido a la pertegrolifa tiene el surco no está completamente cerrado esto les ayuda entonces a cuando comen sapos generalmente anfibios peces con esos dientes ya puedan ir predigiriendo a la presa la puedan ir le puedan ir inyectando alguna toxina como para poder cuando se las está tragando como para poder ya empezar a digerirlas así que ahí vimos todas las dentaduras que nos podemos llegar a encontrar obviamente las más peligrosas son las de los bipéridos ya hará la cascabel las de los celápidos también son peligrosas ya vamos a enfocarnos en su veneno dijimos que también las de las o pistoglifas son bastante heavy aunque no haya un antiveneno y qué pasa con las aglifas si bien no son peligrosas porque no tienen una de veneno pueden llegar a tener alguna infección en la saliva y en algunos casos pueden ser deportes muy grandes y pueden llegar a lastimar en el sentido de que con la velocidad con la que ataca nos pueden llegar a ser algunos moretones desgarros y si hablamos de pitones gigantes como bueno las de infectores PET o algunas pitones esas reticuladas modificadas enormes podrían llegar a ser hasta más peligrosos que una serpiente venenosa imagínense un cráneo de unos 10-12 centímetros mordiendo en un cuerpo puede desgarrar pero impresionante así que bueno vamos a arrancar entonces con el primer la primera familia dentro de los bipéridos vamos a arrancar con el primer género las crotalus crotalus durisus terrificus es la única especie de cascabel en Argentina y vamos a nombrar las características que tienen estos bipéridos para poder diferenciarlos nosotros que no sabemos nada de serpientes y de repente vemos una serpiente en un camino bueno ¿cómo la diferenciamos? no podemos hablar de todos los bipéridos y de todas las características que tienen porque no nos da el tiempo pero bueno vamos a nombrar dos características típicas que tienen los bipéridos y que nos van a ayudar a diferenciarlos principalmente el comportamiento bueno las serpientes que dijimos están adaptadas a detectar cuerpos calientes con su verdadera foseta lorial fíjense lo que es la foseta lorial se ve la nariz se ve el ojo con pupilas elípticas y se ve un agujero enorme entre la harina y el ojo y esa es la foseta lorial mismo cuando cuando armo los cráneos se ve el lugar donde está ubicada esa escama esa foseta para poder donde debe tener los receptores para poder detectar como si fueran esas cámaras térmicas que ven mucho más rojo lo caliente y mucho más azul lo frío bueno es más o menos algo parecido el otro comportamiento típico que tienen es hacerse torta hacerse un círculo esperar a que venga lo que lo va a atacar o lo que se piensa que lo va a atacar ya seamos nosotros un perro o un animal silvestre y el otro la otra técnica es avisar siempre moviendo la cola no vamos a dar cuenta que es una cascabel porque va a mover la cola y va a hacer ruido pero nos puede pasar como en este caso que tiene un solo cascabel entonces no genera un ruido tan fuerte yo igual silencié los micrófonos porque se suelen ah bueno en algunos casos se escucha mucho el ruido de las cascabeles y es insoportable porque el ruido verdaderamente es muy fuerte entonces lo vamos a escuchar pero lo interesante es que este comportamiento lo tienen todos los bipéridos las yargas también van a tener este comportamiento de hacerse torta y de mover la cola a toda velocidad a pesar de no tener cascabel para poder avisar que lo último que quiere que hacer es morder lo último que quiere que hacer es tratar de inocular el veneno porque es muy preciado el veneno y lo necesitan para poder alimentarse la otra característica es las escamas como si fuera una quilla una escama como si fuera con una carena como si fuera una protuberancia no es una escama lisa como podemos ver en las boas o en algunas culebras si bien hay excepciones en algunos colúbridos pero generalmente todos los bipéridos tienen escamas carenadas escamas con quilla cuando ellas se mueven y hacen ese movimiento pueden llegar hasta hacer un ruido y hasta se nota cuando las manipulamos obviamente no les estoy diciendo que las manipulen pero nosotros que las manipulamos para ordeñarlas se nota mucho al tacto lo que cambia entre un melápido o un bipérido y una boa por ejemplo en la diferencia de escamas otra cosa interesante que les quiero contar y que les voy a mostrar son diferentes tipos de ataques perdón si hay alguno medio sensible pero bueno la idea de esto es que puedan ver la velocidad con la que atacan nosotros generalmente usamos alimento muerto pero bueno en algunos casos podemos usar alimentos vivos como para poder mostrar estas secuencias fíjense la velocidad con la que la cascabela atacó y el ratón con el volumen de sangre que tiene y con el volumen de veneno que le puede haber inyectado instantáneamente termina con un paro cardiorrespiratorio vamos a hablar un poquito del veneno de estos bichos bueno es una mezcla de miotoxinas con neurotoxinas las miotoxinas la palabra nos lo está diciendo va a afectar al músculo del cuerpo es decir va a producir una mioglobinuria eso significa que toda la mioglobina digerida va a pasar por todos nuestros vasos sanguíneos va a terminar en nuestro riñón y nos vamos a terminar muriendo de una insuficiencia renal aparte de orinar como si fuera coca cola bien oscuro es el signo típico de una picadura de cascabel y otro otro síntoma bastante común es el de las neurotoxinas las neurotoxinas van a afectar a la sinapsis de las neuronas ya sean las más chiquititas de la cara o del cuerpo por eso antiguamente no les quise poner ninguna foto de accidentes pero antiguamente hay una foto muy conocida de una señora picada en el instituto butantán que no puede abrir los ojos y que tampoco puede hablar está completamente así como si fuera borracha por eso le dicen cara de bebado antiguamente cuando iban los accidentados a los hospitales o sea butantán o a cualquier hospital pensar que hace más de 100 años que se producen los antídotos iban y les decían me vi una ser uniente no podían hablar y capaz que se pensaban que estaban borrachos y los terminaban mandando a la casa entonces bueno hay que ver bien cuál es la sintomatología las personas no pueden abrir los ojos no pueden hablar y es complicado también para comunicarse entonces bueno hablamos de los signos típicos de las cascabeles neurotoxinas miotoxinas y ahí tenemos un poco de la distribución es una serpiente que se distribuye más en el norte noreste del país aunque puede ser que esté desactualizado y que gracias al calentamiento global y a estas temperaturas bajen un cachitín más bueno ahí tenemos para que vean un poco también la foseta lorial que se ve perfecta se ve en la nariz se ve la foseta se ve en las pupilas elípticas se ve en las escamas carenadas es el diseño típico romboide de la cascabel así que bueno ya saben diferenciar a la cascabel bastante simple por la ayuda que nos dan pasamos al otro género de importancia sanitaria las botro las botro estamos hablando de todas las yargas hay muchos misioneros y seguramente sepan que en misiones siempre se lleva a la peor o la mejor parte por así decirlo porque la mitad la verdad que son unos bichos que me fascinan tienen mucha cantidad de botro es más el instituto realiza un suero tetravalente específico para misiones entonces no podemos tampoco mostrarle todos los tipos de botro pero les voy a mostrar algunas fotitos y algunas imágenes y algunos comportamientos de estos bichos ¿qué es lo principal que vemos en este video? bueno la foseta lorial se ve perfecto yo la estoy molestando está dentro de una pecera no me va a atacar de ninguna manera no tiene acceso pero me está detectando mis manos o mi cuerpo con su foseta lorial miren las pupilas elípticas miren las escamas con quilla y miren el comportamiento de la cola yo la estoy molestando y el bicho me va a querer picar entonces esto es lo que no hay que hacer cuando nos encontramos con una serpiente si no la podemos identificar porque la foseta lorial está nimetizada con el color del cuerpo por las dudas no las agarremos puede llegar a ser alguna culebra pistoglifa y puede llegar a morder mucha gente capaz que está acostumbrada pueden agarrar serpientes siempre tenemos algún loquito en el grupo guarda con los bipéridos y guarda con las serpientes venenosas que no son un juego y pueden llegar a producir accidentes peligrosos entonces ni hablar de querer ordeñarlas totalmente innecesario ya vamos a hablar un poquito de eso entonces bueno acá era la idea más que nada para que vean el comportamiento esto es una botropos homogénis muy enojada un bicho grande le dicen la lanzadeira en misiones y bueno seguramente veamos algún algún videíto más acá tenemos una diporus totalmente tranquila y miren en un segundo lo que puede llegar a ser estos bichos se pueden llegar a estirar más de un tercio de su cuerpo es decir que lo que están enroscadas pueden salir al ataque y ahí pueden llegar a producir una mordedura bastante bastante peligroso y bastante rápido me gustaría que acá también detecten la fosita lorial detecten el típico diseño de las botropos que ya lo vamos a ver y las pupilas elípticas las escamas con quilla es más que nada para que puedan ver cómo es el comportamiento de estos bichos y que en una milésima de segundo puede llegar a producir un accidente bastante peligroso con esos dientes inoculadores de venenos que vimos seguimos con el comportamiento habíamos dicho que el comportamiento era también mover la cola bueno acá tenemos justamente una botropos amoditoides una de las botropos más australes del mundo llegando casi hasta el norte de santa fe muy muy reconocida muy buscada porque es un bicho casi casi único pero bueno acá pueden ver el comportamiento de la cola a toda velocidad una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a hacer armar esqueletos con animales que se iban muriendo en el instituto era la cantidad de musculatura que tienen en la cola en las cascabeles es impresionante tienen un músculo rojo muy muy lleno de como de mioglobinas de musculatura para poder mover la cola de toda velocidad lo mismo pasa con las botropos en las colas en los machos se guardan los semipenes pero tienen una particularidad que es muy 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 muscular ahí tienen la típica forma de la yarda niata o de la yarda la más ajustable del mundo la botropos amoditoides que es la única que no tiene no sigue las reglas de los signitos de antiguamente le decíamos tubos de teléfono pero ya no existen los teléfonos así así que les decimos ahora auriculares o no sé nos tenemos que también modernizar y acá vamos a ver otro ataque de las botrops donde podemos ver la velocidad también y que estos bichos no pican solamente una vez no muerden solamente una vez sino que pueden morder varias veces esto es bastante complicado cuando de repente no nos dimos cuenta si la pisamos y antes de sacar el pie ya nos mordió cuatro o cinco veces entonces siempre está la protección en las rodillas para abajo la mayoría de los accidentes van a ocurrir de la rodilla para abajo casi el 80% el otro 20% va a ocurrir en las manos y en los lugares donde solemos meter la pata meter la mano por así decirlo esto es totalmente diferente que en otros países donde las serpientes venenosas son arborícolas y hay que tener cuidado con la cabeza o con los miembros más anteriores en nuestro caso nuestras serpientes venenosas son generalmente bien de suelo y no tendríamos que tener cuidado con alguna especie venenosa de árbol bueno les muestro de vuelta el video para que vean y vamos a hablar un poquito del veneno cuál es el efecto del veneno que tiene la botro que es totalmente diferente al de las crotalus entonces también es un error tener que llevar la serpiente a un lugar para poder identificarla y saber qué efecto hizo ¿por qué? porque en la serpiente las intoxicaciones son totalmente diferentes habíamos dicho que la cascabel era miotóxico y neurotóxico en la jarra es plenamente hemolítico hemotóxico va a destruir tejidos va a romper glóbulos rojos vasos sanguíneos todos los glóbulos rojos rotos y todos los vasos sanguíneos rotos van a pasar por nuestro sistema circulatorio se van a terminar alojándonos el riñón y nos vamos a terminar muriendo de una insuficiencia renal y ni hablar si accedemos mal al accidente es decir nos pican el pie hacemos un torniquete en la rodilla perdemos la rodilla porque todo el veneno se va a concentrar ahí y donde el veneno pase y haga un encuentro un tope va a destruir lo único que va a detener la destrucción que está haciendo el veneno es la aplicación del suero específico de cada especie es lo único ni tampoco remedios caseros ni grasa de chancho y grasa de iguana ni una oración nada simplemente la aplicación del antiveneno específico va a ser lo único que nos va a poder neutralizar la astroxina perfecto vamos a ver algunos algunas fotos de algunos viperidos de algunas botrops seguramente acá las reconozcan esto es una Mugenie acá tenemos una Yagrakusu acá tenemos la cabeza de una monitoides con su pupila elíptica quiero que revisen y que puedan detectar las escamas con quilla que revisen y puedan ver las pupilas elípticas las fosetas loreales como se ven perfectamente acá pupilas elípticas fosetas loreales escamas con quilla esta es la típica alternatus estos bichos se van a ir distribuyendo en toda la Argentina si contamos a todas las Yagrakus vamos a tener Yagrakus en casi toda la Argentina llegan hasta el sur de Santa Cruz hasta el norte de Santa Cruz perdón y hasta ha habido un registro muy austral de una Botrops amonitorides así que muy interesante la más común y la que produce los más accidentes es la Yagra chica Yagra grande Botrops miguidi y Botrops alternatus también Botrops diporus que también suelen ser bastante agresivas y acá tenemos el típico diseño de una Botrops alternatus con sus tubitos o auriculares perfectamente formados alimentándose bueno justamente de una rata pero se puede ver también perfectamente la foseta lorial la pupila celíptica la típica Yagra grande ovíbora de la cruz muy agresiva comportamiento muy enojados ellas se hacen torta empiezan a mover la cola entonces antes de seguir en un camino donde hay este bicho hay que tratar de o correrlo o dejarlo donde está si es una zona donde debería estar si no debería estar ahí ahora vamos a ver con qué método podemos utilizarlo para correrlo sin correr riesgo de un accidente ahora que aprendimos a diferenciar las venenosas de las no venenosas vamos a hacer algunas pruebas que me dicen que ven acá pueden llegar a detectar algo no los puedo leer pero bueno no importa se los voy a ir contando yo pero bueno principalmente no me di cuenta de que una culebra puede ser es una culebra perfecto primero se habrán dado cuenta porque la tengo en la mano no me di cuenta de eso yo mil disculpas segundo se nota que tiene las pupilas totalmente redondeadas que es un bicho diurno las pupilas no van a indicar si es diurno o nocturno y miren las escamas completamente lisas tiene también una nariz repignada no tiene los típicos diseños de un bipérido pero como la admoditodis también es así lo único que nos va a sacar la duda es la presencia de foseta lorial tiene foseta lorial negativo entonces es una verdadera culebra algunas culebras pueden llegar a tener hasta comportamientos parecidos al de los bipéridos hacerse torta empezar a tirar como cabezazos pero en realidad son unas verdaderas culebras lo único que nos va a indicar que no es un bipérido es la presencia o ausencia de foseta lorial las demás otras características también nos van a ayudar a completar la identificación pero ya aprendieron a identificar una verdadera o una falsa escamas lisas también y más brillantes mucho más brillantes totalmente como les comenté recién al tacto un bipérido es impresionante que parece una lija lo tocamos y las manos nos quedan como como lastimadas es muy muy increíble tocar una piel de un bipérido es como si fuera una rugosidad impresionante bueno siguiendo y no pudiendo hablar mucho pero comentando algo habíamos dicho de los boideos ¿no? esto es una vectes notaeus una curillú y acá tenemos abajo una occidentalis una boa contractor occidentalis dos animales argentinos de gran porte enormes que suelen aparecer en diferentes lugares ¿cómo manipulamos a estos bichos? bueno mucha gente capaz que lo quiere agarrar con un gancho meterlo en una bolsa o en un tacho pero al ser bichos de un metro dos, tres son enormes ¿cómo hacemos? bueno también es complicado y no es recomendable que yo se los se los recomiende pero la mayoría de las veces se la agarra de la cabeza de la parte de atrás de la cabeza de la nuca pero no muy atrás porque si nos vamos muy atrás el bicho puede doblar el cuello y nos puede morder y encima se va a enroscar en nuestro brazo entonces hay que tratar de agarrarla justo justo de atrás de la cabeza no muy atrás ni muy adelante casi por atrás de los ojos bueno justo en la curuyuki tiene los ojos muy adelante pero más o menos donde termina la cabeza donde está el cuellito hay que agarrarlas de ahí una vez que la agarramos de ahí se tratan de estirar porque el bicho va a intentar enroscarse en el brazo entonces una vez que se agarra de ahí se estira para que no se enrosque generalmente se utiliza más de una persona por metro de animal si estamos hablando de un bicho grande o una reticulada de 5 metros se utilizan entre 5 y 6 personas pero si son bichos de 2 o 3 metros con 2 o 3 personas también está bien se la agarra bueno se trata de estirar para que no se enrosque en el operario y ahí se la puede meter o en una bolsa de tela y en un tacho o directamente en un tacho o en doble tacho ahora lo vamos a hablar eso con los con los bipéridos pero bueno no quería dejar de hablar un poco de los boidos que son bichos también bastante comunes de encontrar y que capaz que tienen que hacerle alguna no sé alguna curación alguna curación veterinaria alguna cuarentena generalmente también no mudan de piel entero como los bipéridos sino que mudan de apartes entonces capaz que se le tiene que hacer algún baño de agua y ahora vamos a ver cómo manejarlos un poco más tranquilo Emiliano nos quedaría en unos 10 minutitos más o menos dale yo ya en 10 minutos ya termino tranquilo buenísimo no quería dejar de poner a la más la que mejor la que peor la pasa en estas situaciones ya que la mayoría de las fotos que recibimos son de animales muertos sin cabeza uy la maté pero quería saber qué era y era una culebrita de peñarol totalmente inofensiva comía peces y ranas ah la maté por los nenes bueno hay que tener cuidado no hay que tratar de matar todo porque los animales están en la naturaleza para cumplir un rol entonces tratemos de abocar al conservacionismo y a no matar todo lo que nos parezca venenoso o letal podemos reinsertarlo podemos reubicarlo sin correr riesgo eso es lo más importante así que bueno no quería dejar de poner a la culebra de peñarol que es una de las más afectadas en este en este ambiente vamos a pasar a las corales y ya terminamos casi en las corales tienen que ya nos pasamos de familia estábamos hablando de los viperidos botropos y crotalus vamos a pasar a los elápidos donde tenemos al género micrurus el género micrurus tiene un comportamiento bastante inusual donde levanta la cola y mucha gente se piensa que pica con la cola en realidad no pica con la cola sino que la está levantando para que el depredador se piense que ahí está la cola vaya a atacar ahí y el bicho pueda irse pero lo más importante de este bicho es que no tiene foseta lorial no estamos hablando de un viperido entonces ¿cómo la vamos a diferenciar? bueno con las diferentes disposiciones de los anillos vamos a agarrar dos reglas y no vamos a agarrar más nada porque acá hay mucha confusión con otros países que tienen reglas mnemotécnicas el amarillo te toca con el rojo y te morís no acá nada acá vamos a contar los anillos negros que hay entre los anillos rojos nada más y si hablamos de anillos tenemos que hablar de que el anillo pase por la parte dorsal y por la parte ventral son las únicas dos reglas que hay que seguir en este caso tenemos un rojo tenemos otro rojo y tenemos tres anillos negros los anillos pueden ser impares pueden ser tres o pueden ser uno ahora vamos a ver un poco de especies en este caso tenemos un anillo rojo un anillo rojo y en el medio tres anillos negros estos tres anillos negros se llaman tríadas y estas tríadas pueden ir variando de tamaños y de forma como para poder diferenciar las especies en este caso tenemos un anillo rojo un anillo rojo y tenemos un anillo negro acá tenemos una especie misionera la Microrus coralinus donde también nos puede llegar a confundir pero es una coral verdadera miren acá en este caso anillo rojo tenemos los tres anillos negros que en este caso son los tres de la misma dimensión comparado con estos que son totalmente diferentes esto no va a ir variando a la especie como dije recién esto es una Pirrocripto una Velocorifus una Lemniscatus las corales van a ir cambiando según la zona geográfica donde se encuentren y no van a tener foseta lorial y van a tener una dentición proterolifa así que ya sabemos un montón de características de las corales y si les muestro esto es verdadera es falsa es de acá es de allá bueno en este caso estamos hablando de una falsa coral entre rojo y rojo tenemos dos solamente anillos negros aunque nuestras falsas corales no son todas perfectitas como esta sino que son mucho más toscas por así decirlo tienen este tipo de coloración acá tenemos otra falsa coral una Oxirrofus donde el anillo no pasa por la parte ventral así que ya podemos diferenciarla de que no es un elápido y hablamos rápido un poquito del veneno de los elápidos les voy a contar más o menos cómo actúa en realidad habíamos dicho que la cascabel era neurotoxina con miotoxina la charla era histotóxico y hemolítico ¿qué pasa con la coral? bueno plenamente neurotóxico va a afectar al sistema nervioso central según las especies pueden ir variando cómo afecta en la sinapsis de las neuronas y lo más importante este bicho no tenía foseta lorial ¿qué va a comer? se va a alimentar de serpientes no todas pero la mayoría de las corales de Argentina son ofiótodas van a alimentarse de serpientes hay unos videos y unas fotos impresionantes de corales comiendo yarará comiendo cascabel increíbles también están las musuranas que comen o las clérias que comen otro tipo de alimentos que no son roedores fíjense acá ahí recién yo le estaba dando una helicops a la coral y la agarró perfectamente en este caso yo había tocado la parte del plástico con la serpiente con la culebra muerta con la helicops y ella lo detectó impresionante parece una boa comiendo un ratón pero en realidad no es una coral comiendo una serpiente detectan bien las hormonas que tienen en la piel la otra culebra para poder detectarla y para poder alimentarse bueno el comportamiento como les comenté estos bichos es bastante errático se suelen mover mucho pero generalmente no producen accidente ¿por qué? porque tienen una apertura bucal muy chiquitita y aparte por la dentición que dijimos que era muy chiquitita y tenían los dientitos arriba entonces es muy difícil que pique si pica puede picar en los pliegues de las manos o de los pies o a los nenes que capaz que les llama la atención y ahí es donde sí se vuelve bastante peligroso en este caso en este video lo que están viendo es cómo las manipulamos para poder ordeñarla nosotros tenemos que sacarles y extraerles el veneno lo más puro posible a estos bichos son métodos muy difíciles y muy peligrosos pero bueno hay que realizarlo lo que hacemos en realidad es agarrarla y poder inyectar un capilar un capilar es un tubito de vidrio en el diente perotirolifo que estamos viendo y ahí estimular un poquito la glándula y nos va a dar perfectamente el veneno miren el veneno bien concentrado parece un jugo tan bien puro nosotros nos aseguramos de que el bicho tenga un veneno puro haciéndolos unos ayunos bastante medidos no la dejamos tampoco sin comer porque a pesar de que el bicho se lo aguantaría no es la idea la idea es mantenerlo lo más sano posible y bueno en ese caso nos va a dar el veneno habíamos dicho un veneno neurotóxico que afecta al sistema nervioso central y que va a ser algo muy parecido al de la cascabel va a ser la apoptosis parpebral no van a poder abrir los ojos no van a poder hablar así que es bastante bastante peligroso vamos al manejo y ya terminamos en el manejo tratemos siempre de que el bicho vamos a hablar más que nada de bipéridos los bipéridos o a los bichos que nos pueden detectar van a siempre mirarnos entonces cuando tengamos que manipularlos tratemos de ponernos de atrás para que no nos pueda mirar si nos está mirando pero nosotros estamos acá también nos está mirando porque nos puede llegar a detectar entonces siempre bien alejados y con ganchos si son animales grandes pueden ser hasta dos ganchos y vamos a tratar de dividir al de animal en tres y agarrar el primer tercio del animal ¿por qué? porque si agarramos el primer tercio y ella con las escamas ventrales sigue como caminando o reptando vamos a terminar en la mitad del cuerpo y ahí en la mitad del cuerpo es donde la vamos a poder levantar y no se nos va a caer si nos pasamos de la mitad se nos va a terminar cayendo por un tema de gravedad acá les voy a mostrar un video más o menos de cómo agarrarla bueno se escuchan los cascabeles pero la idea acá es mostrarles que yo más o menos me di al bicho en la tercera mitad del cuerpo en el primer tercio del cuerpo y lo puedo levantar si yo lo quisiera levantar lo puedo levantar ¿qué pasa si lo quiero agarrar casi de la cola? el bicho va a tener más chance de tirar un taracón como es en este caso yo lo agarré casi de la cola y el bicho tiene todo el cuerpo para poder estirarse en este caso también así que siempre tratar de agarrar al animal del primer tercio y levantarlo ojo con colgarlo y colgarlo mucho porque si lo cuelgan mucho se les va a terminar viniendo encima así que siempre en un ángulo más o menos de 90 grados obviamente obviamente los ganchos se pueden realizar de cualquier tipo de material de un hierro del 8 esto es un palo de golf algunos los inventamos nosotros con palos de escoba ahora les voy a mostrar algunos viejos de hace muchos años pero bueno lo importante es poder una vez que ya tenemos colgado el bicho poder pasarlo y ya tener preparado algún tacho alguna bolsa de tela acá nos vamos a frenar un poquito porque es importante que hablemos de dónde lo ponemos al animal si lo ponemos en una bolsa de tela y llevamos la bolsa de tela así el bicho nos puede detectar el calor a través de la bolsa de tela y nos puede morder entonces lo ideal es bolsa de tela adentro de tacho o tacho adentro de tacho o táper adentro de táper o táper adentro de tacho que haya doble protección ¿qué pasa cuando ponemos animales juntos? si son viperios si son de la misma familia no debería pasar nada pero ¿qué pasa si ponemos dos corales juntas? o corales con cascabeles o corales con llarará la coral puede llegar a comerse o a matar a la otra especie así que tengamos en cuenta eso de qué cantidad de animales poner nosotros usamos tachos grandes por ejemplo para limpiar los metemos ahí y podemos meternos en el recinto y para terminar les cuento un poquito del instituto donde antiguamente se compraban es decir se pagaban a la gente que traía cascabeles corales y víboras de la cruz o llaradas hasta batracios zapos y escolopendras y el instituto le daba una ampolla de suero y hasta jerimas una cosa de locos que hoy en día por supuesto no se hace así que estos pósteres quedaron para recuerdo nada más estos son los tachos donde antiguamente se enviaban y seguramente alguno capaz que lo tiene o conoce al abuelo que las capturaba y las mandaba con el flete gratis en tren y acá tenemos todas las herramientas que utilizaban nuestros ancestros por así decirlo del instituto donde se protegían con estas pinzas muy grandes hechas con madera y con unas chapas para protegerse mismo los ganchos también tenían chapas y los lazos también nosotros necesitamos inmovilizar al animal cosa que nos recomendamos pero sí le dejo un poco de información del instituto y bueno y esta es una foto de un cuadro que encontré hace muy poquitito con mis compañeros donde bueno se ve que debe tener alrededor de 100 años donde los caballos estaban dentro del instituto no estaban en el campo que hay ahora y ahí se producía el suero se le inyecta el veneno purificado y alicuotado en diferentes ocasiones a los equinos los equinos producen anticuerpos los anticuerpos se sacan se purifican y ahí es lo que se envasa para inyectar telos y tenés un accidente bueno acá vamos terminando estas son maniobras que no recomiendo no es necesario nunca agarrar una serpiente así y extraerle el veneno ya que no sé si no es más que para un fin científico para la producción del mismo para la producción del suero así que nunca les recomiendo hacer estas maniobras pero les muestro cómo las hacemos acá utilizamos los ganchos nuevos nuestros utilizamos pinzas las pinzas no tanto para agarrar al animal son bastante peligrosas estas pinzas las utilizamos más para el alimento agarrar el alimento darle de comer sacarle el alimento bueno otras pinzas más largas y los lazos que se utilizan para inmovilizar al animal y poder fijarlo y agarrarle la cabeza en este caso bueno yo estoy usando un gancho y no no todas los viperios son así de tranquilos la mayoría de las cascabeles suelen dar unos cuellazos así impresionantes donde pueden llegar a romperse el cuello y las largas algunas que son medias locas también pueden llegar a lastimarse bueno la última diapo para que si quieren sacarle foto o quieren leerlas bien más que nada es para prevenir siempre vamos a abocar a la prevención porque más vale prevenir que curar entonces si hay zona de serpiente tratar de no mantener limpios los jardines los patios no meter la mano en cualquier hueco siempre que vayamos a un lugar donde puede llegar a haber serpientes podemos colocarnos botas si no tenemos botas podemos usar una revista o un diario envuelto en tipo polaina y ahí perfecto nos puede llegar a servir que otra cosa bueno siempre revisar los calzados ya sea por escorpiones arañas serpientes y lo más importante que no hacer nunca hacer torniquetes nunca dar bebidas alcohólicas no colocar remedios caseros como hablamos recién no hacer cortes he escuchado historias hasta de gente que se ha dado un tiro en el pie porque la picuna llorará una cosa de locos y es totalmente contraproducente tampoco succionar el veneno tratar de sacar el veneno por succión es como intentar sacar una gota de tinta de un balde de agua imposible ya está envenenado y si ya dejamos a tener un corte en el labio o una úlcera nos envenenamos también nosotros y qué es lo que hay que hacer perdón es bueno lavar un poco la herida si es con algún antiséptico mejor desajustar todo lo que haga presión en el cuerpo en las mujeres el corpiño en los varones los cinturones los anillos cuando el veneno va a pasar por ahí va a destruir así que tratemos de eliminar todo lo que haga presión en el cuerpo y lo más importante llevar al al picado o al mordido a un centro toxicológico más cercano tratar de mantenerlo tranquilo para que no aumente sus pulsaciones y no vaya mucho más rápido el veneno hay un registro de todos los centros antiponzoñosos donde podemos hay una red toxicológica está en la guía de centros antiponzoñosos de la República Argentina esto está en pdf y está en internet para que lo puedan ver y si ustedes van a un lugar donde no saben si hay suero se deberían comunicar con el hospital y deberían tener el antiveneno porque antiveneno hay un montón hay un montón y tenemos para todas las especies de animales venenosos menos para la alonomia que estamos estudiando ahora para poder hacerlo así que bueno espero que haya gustado bárbaro buenísimo muchas gracias por la presentación surgieron algunas preguntitas algunas se fueron resolviendo propias en el chat y algunas otras las vamos a abordar al final si tengo tengo alguna anotada para el final también para vos vamos a pasar a la última de las presentaciones de hoy antes de pasar a ese espacio de intercambio en este caso le toca el turno a Alejandro Rodríguez Alejandro te invito a prender tu cámara y a compartir pantalla mientras te presento Alejandro es técnico universitario guardaparque de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM es técnico superior en ecología urbana del Instituto Multiversidad Popular SMEPADIS es responsable de la delegación para la provincia de Misiones de la Fundación Programa para la Conservación de Murciélagos de Argentina y desde 2014 es guardaparque en la Fundación Tema Iquén en la Reserva Natural Osono Nú en San Ignacio la charla de Alejandro se llama ya tengo un lío de papeles acá se llama Manejo Seguro y Protocolo de Exclusión de Murciélagos en Áreas Urbanas nos metemos con los murciélagos bueno gracias Jero hola a todos voy a a ver si sale compartir pantalla creo que es esto vos decime Jero si si estoy perfecto Ale se ve perfecto bueno hola a todos como dijo Jero en la presentación soy guardaparque acá en la Reserva Osono Nú y me toca esta parte de manejo seguro y protocolo de exclusión en zonas urbanas para murciélagos datos generales en Argentina tenemos 67 especies 5 familias estas son las 5 familias y en misiones tenemos 42 especies que abarcan 3 familias de estas 5 y abarcan todos los gremios alimenticios voy de lleno a los elementos de protección personal en este caso les presento son las chicas de la delegación del PSMA Córdoba tienen como pueden ver todos estos elementos son básicos si se quiere y complejos a la vez que lo vamos a ir desarrollando de a poquito antes que nada antes de salir al campo siempre es esencial estar cubiertos con esta batería de vacunas que es lo que propone el departamento de zoonosis del PSMA dentro de todas estas vacunas que estoy aquí mostrando siempre obviamente es la antirrábica obligatoria que es la de preexposición en caso de la gente que trabaja con quirópteros y bueno y todas estas vacunas anteriores son casi obligatorias dentro de la libreta de vacunación de la Argentina aquí como decía dentro del documento del PSMA propone estos elementos de protección personal dentro de lo que sería el mameluco tipo T-BEC que estuvimos viendo anteriormente calzados lavables que son los de lluvia guantes de látex doble en caso de que si se rompe una se contamina la otra tenés una sobre protección y guantes de cuero o de escarna respecto a los barbijos son los N95 para particulados y básicamente también se propone para ambientes cerrados como cuevas grutas como tenemos ahora esta nueva área en Misiones la gruta india que se está queriendo proponer hacer un relevamiento en la zona bueno deberíamos sé que están acá la gente de ahí así que deberíamos tener estos elementos de seguridad para poder hacer relevamiento en esta zona que se propone toda esta línea de barbijos antiparra eso es esencial porque puede llegar a ingresar por los ojos todo lo que sea hongos y bacterias y cofia descartable para todo esto como dice a lo último todos estos elementos o residuos que se generan en campañas de campo se deberían considerar como residuos patológicos tanto para la generación como la disposición final procedimiento seguro del manejo cuando hablamos acá esto ya es en campo y en acción neta para la retirada de animales capturados siempre en caso de trampas arpas no sé si conocen alguno bolsas o redes siempre el guante de escarne para poder manipular a los murciélagos y en caso de redes siempre tratar de bloquear lo que es la mandíbula en nuestro caso y en práctica de campo lo que sabemos hacer es mostrarle el guante de escarne al murciélago y lo muerde y en ese momento que lo muerde no lo suelta más y entonces quedamos totalmente seguros para poder manipularlos y desenredarlos de las redes y la verdad es que no suelta el guante que se le da para morder y luego de poder retirar al murciélago de la red tenemos que soplarle un poquito la cara para que suelte el guante una vez que lo tenemos contenido y seguro siguiendo con esto la idea es poder perdón me he perdido un poco una vez que se retira los murciélagos de las redes lo ideal es siempre tener recipientes individuales y esterilizados pueden ser bolsas de tela o cajas en nuestro caso siempre o yo he visto que se utilizan bolsas de telas siempre esterilizadas y bien marcadas en nuestra experiencia personal siempre lo que es hembras preñadas o madres con crías adosadas se liberan por el estrés que pueden llegar a percibir en el momento de ser capturados poder liberarla lo más rápido posible como dije anteriormente siempre los recipientes individualizados en los cuales se utilizan tener bien esterilizados y una vez que se ha usado volver a limpiar o en nuestro caso siempre lo ideal sería tener como un backup de bolsas de tela para poder usar todas nuevas en cada captura no sé si cambió pero no quedó ahí congelada la de guantes gruesos sí 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 es eso si no lo que lo que lo que lo que dice acá es lo que había dicho anteriormente en caso de de poder hacer una operación que precise tacto fino proponer a un compañero que que ayude ¿sí? por eso nosotros en la práctica lo que salemos a hacer es darle a que muerda un extra de guantes de carne para poder manipularlo de manera segura en el marcaje una vez que se captura el murciélago siempre voy a estar hablando de experiencias personales lo que se hace es cortarle el pelo en el lomo para poder liberarle y si en caso de volver a recapturar sea fácil de identificar como dice ahí creo que suele usar algunos todavía suelen usar las agujas de tatuar para marcar las alas de los murciélagos ya que son muy fáciles de sanar para la liberación lo ideal siempre es liberar en el en el mismo lugar donde se capturó y en caso de de no de no liberarse en ese en ese momento para poder tenerlo en el murciélago hasta el otro tenerlo hasta el otro día a la noche y poder realizar la 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 liberación no dejarlo suelto ni a baja altura ni ni echarlo a volar de día eso es muy básico para protocolo de exclusión de murciélago en zonas urbanas es un protocolo que 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 ha participado el pcma dentro de la red como le han generado un documento que ahí está el link que es la manera más segura no invasiva y no violenta para poder hacer exclusiones de murciélago en zonas urbanas y que son fáciles de aplicar y además son indirectas y pueden ser aplicadas por cualquier persona se proponen en este documento solamente hacer las exclusiones entre mayo y octubre ya que es el momento ideal en el estadio del murciélago en el cual se puede hacer exclusiones sin entorpecer digamos su crecimiento o reproducción como dice en la segunda parte de la imagen para este protocolo yo digamos he dividido en cinco pasos para el éxito le he nombrado el primer paso en este punto sería la observación se suele ir al lugar en cuestión y poder hacer solamente observación exactamente identificar el horario que salen y todas las grietas que pueden llegar a tener la casa identificar específicamente la grieta de la cual están ingresando saliendo que no son más de una o dos pero de todas maneras hay que identificar todo el entorno de la casa porque si se trabaja solamente en esos puntos rápidamente pueden llegar a encontrar otras grietas en la casa y volver a ingresar una vez realizado esta inspección ocular si se quiere la idea es la la planificación ver cuánta cantidad de material se va a necesitar qué tipo de material y cuántas personas se van a involucrar en el protocolo ejecución de dispositivos unidireccional básicamente lo que se propone desde el protocolo de exclusión es hacer generar dispositivos dentro de las grietas de las casas donde puedan solamente salir los murciélagos y no volver a ingresar en este punto no sé si se ve el cursor mío bueno en este caso hay como unos tubos que se proponen que sean esos tubos de film que suele haber de cartón o lo que se puede adaptar para las grietas y al final adosarle o pegarle alguna bolsa o alguna tela que sea que se pueda flamear al final en este punto los murciélagos lo que van a poder hacer es identificar de dónde salieron pero no van a obtener ese punto de ingreso sino les va a ser fácil poder ingresar así que esto es lo que es la teoría básica de estos dispositivos unidireccionales que son solamente de salida acá abajo lo que les estoy compartiendo son unas fotos que es un trabajo que hemos hecho con la municipalidad y el ministerio de ecología una casa de un vecino en el centro de posadas estaba infestada en murciélagos la verdad tenía muchísimo y no tenía intenciones básicamente de reparar su techo digamos y la casa estaba muy destruida pero no era imposible vivir entonces en este bajo esta teoría básica lo que hemos podido desarrollar es poner en casi todo el borde de su casa tanto arriba como abajo del techo como dos telas de media sombra donde hemos identificado donde más salen los murciélagos y dejar eso fijo en este caso cuando se terminó en este día de instalar estas telas al día siguiente ya el vecino había dicho que se habían ido todos los murciélagos no habían podido ingresar nuevamente a su casa así que fue sumamente efectivo barato y educativo digamos porque la verdad que hemos tenido una charla muy amena con el dueño y tanto como los operarios del ministerio de ecología y la municipalidad hemos puesto en práctica este protocolo y es sumamente exitoso y lo que más interesante de todo esto es que no ves un solo murciélago no lo estás manipulando ni tampoco tenés contacto directo con ellos una vez realizado esto en caso de que la casa si sea reparable o el techo si sea reparable se proponen por lo menos dejar dos a tres días esto de dispositivo para poder hacer una verificación de desalojo total básicamente confirmar de que no hay ningún murciélago dentro de la casa o la situación edilicia y una vez confirmado esto realizar el cierre total de las aberturas que ya hemos en el en el en el primer punto que era la observación era tener bien identificado todas las grietas de la de la casa para poder hacer el cerramiento total desde el protocolo se propone siempre que es muy muy bueno el material es poliuretano expandido en mi caso lo he como adaptado a mis experiencias que es involucrar tanto el poliuretano expandido como los tejidos de gallinero eso que son circulares para que tenga más estructura el cerramiento he visto que los murciélagos han roto digamos el poliuretano para volver a ingresar así que al ponerle una estructura como un tejido fino ya no ya desisten de la idea así que nada creo que fui muy rápido Jero para todos por la hora también así que eso era todo lo que quería mostrar como manejo y elementos de seguridad para el manejo de murciélagos y el protocolo si quedo a disposición para profundizar el tema así que eso sería todo muchas gracias Alejandro es muy claro y has recuperado un poco el tiempo el tiempo que veníamos demorados así que está perfecto Ale hay varias preguntas y dudas para todos en general ahí está eso te iba a decir los invitamos a al que quiera prender la cámara y demás para hacer algún ratito de intercambio y queremos retomar algunas preguntas de hacer más algunas nuevas de hoy y si tienen nuevas también podemos hacer antes que nada dos aclaraciones por un lado mañana es día libre si mañana miércoles no hay jornada seguimos el jueves a la misma hora con el mismo link si las cuatro jornadas es el mismo link que vienen usando punto número dos el tema que preguntaban ahí si van a estar grabadas si se están grabando todas las jornadas y van a subirse todas juntas a youtube como jornada una, dos, tres, cuatro en cualquier momento va a aparecer la de ayer y esta consecuentemente va consecutivamente va a aparecer bueno tenemos algunas algunas preguntas de ayer y de hoy la primera que tengo fresquita acá Alejandro te preguntan a vos si supongo que se referían a a los elementos que estabas contando y demás a las prevenciones a las medidas con los murciélagos y eso se usa solo para vampiros solo cuando se trabaja con esta especie en particular o se usa para todos en general Hola los métodos de prevención y de seguridad personal es transversal a todas las especies ya que se sabe que los murciélagos son muy parentales y comparten colonias entre varias especies así que para evitar cualquier tipo de infección siempre hay que tener las medidas de seguridad de bioseguridad las más extremistas posibles bien buenísimo gracias tenemos una pregunta yo hice la pregunta pero me refería más que nada al guante de carne que él decía que le exponía al murciélago y el murciélago se prendía a ese guante y no se soltaba quería saber si solamente me imagino que solamente usan para los vampiros que son los que más transmiten la rabia por así decirlo Ale si no es para todas las especies básicamente te cuento Carla las especies que son frugívoros tienen una mandíbula bastante grande y muerden fuerte así que para cualquier tipo de infección y lastimadura en caso de manipulación de murciélagos siempre es recomendable mantener la distancia y las protecciones pero si en caso de frugívoros por ejemplo tienen una mandíbula muy grande y mordida fuerte tenemos que pensar que no solo si transmite una ola rabia es un riesgo sino que una enfermedad de un animal silvestre o de un perro o demás lo que llamamos una herida sucia entonces es una herida de la que hay que protegerse independientemente si el animal con el que estemos manipulando tenga veneno o no tenga veneno como en el caso que explicaba Emiliano o si contagia la rabia o no contagia la rabia como explicaba Alejandro son heridas que son delicadas sucias y tenemos que estar prevenidos protegidos hay una pregunta de Rocío para Emiliano perdón querrónimo quería hacer la salvedad que la rabia no solo tienen la capacidad de transmitirla los murciélagos hematófagos los vampiros sino también otro tipo de murciélagos los insectívoros y demás o sea que la rabia ese concepto digamos de seguridad de rabia también ampliémoslo a todas las especies de los murciélagos perfecto buenísimo la aclaración Dante gracias Rocío pregunta para Emiliano que le cuesta un poco la diferencia del patrón entre Botrops y Cenodon sobre todo creo que dijo no sé si nombró la Botrox Amonitoides o no y Cenodon si podés darle algún tips para eso bueno lo que habíamos hablado más o menos hace un ratito si en los patrones es muy difícil porque a veces están atropelladas y no se nota bien el patrón detectar poseta lorial detectar las escamas con la quilla o con la carena y la pupila celéptica ya con esas tres características podemos diferenciar si es un colúrido o si es un bipérido porque realmente son muy parecidos los patrones más que nada en lo que dijo ella en Cenodon y en Amonitoides después todas las Botros son más o menos parecidas el diseño del riñón se va como alargando y como esfumando pero en las Amonitoides y en la Cenodon sí es difícil buenísimo gracias Emiliano Juan pregunta también para vos Emiliano si si existen los suelos transportados para el campo sin cadena de frío y donde se pueden conseguir emisiones bueno excelente pregunta ya que el instituto solamente realiza antivenenos que necesitan conservar la cadena de frío hay laboratorios privados donde se pueden comprar antivenenos liofilizados y es muy probable que los vendan para medicina veterinaria o para casos particulares que alguna empresa tiene tener si no me equivoco el laboratorio es biol y tiene que haber alguno más pero bueno cualquier cosa después me me preguntan pero sí biol puede llegar a ser antivenenos biofilizados para poder tener en alguna en algún sector o en algún lugar sin cadena de frío igualmente también es complicado la aplicación no no podemos aplicarnos nosotros el antiveneno ya que son inmunoglobulinas que produjo un equino podemos tener la enfermedad del suero podemos ser alérgicos a esas inmunoglobulinas y tener en el medio del campo un shock anafiláctico así que siempre en una unidad de terapia intensiva y con un médico responsable que lo sepa aplicar bien ahí sigo leyendo Carla las aclaraciones y si es cierto lo que vos pones acerca de que las distintas especies tienen distintos atractivos hay carnívoras hay insectívoras de murciélagos siempre pensá en que el animal que vos estás manipulando está en una condición de defensa está en una condición de que se quiere defender proteger escaparse volar y demás porque no está cómodo entonces el animal muchas veces la mordida no es porque se identifique como un alimento o porque sea carnívoro o otra cosa sino porque quiere defenderse para salir entonces puede ser una medida de respuesta a tu manipulación a tu contacto hay una pregunta de ayer de Rocío que preguntaba por ahí para Dante o para Cristian que preguntaba acerca de las aves rapaces y el tema de dar carne cruda huevo cruda y demás y su descalcificación supongo que habrá estado haciendo referencia a alguna alimentación primaria antes de derivación o no sé quién quiere abordarla bueno sí hay que evitar no sólo para rapaces sino ampliamos digamos el mismo criterio para todo animal carnívoro no darle carne cruda carne sola cruda porque hay un fuerte desbalance en el calcio fósforo entonces a largo plazo lo que vamos a producir es la descalcificación un reglandecimiento y una fragilidad en los huesos deformación en todos los ejes digamos de los huesos ¿qué podríamos optar? para una rapaz es conseguir una presa o viva o una cornice o un ratón de bioterio y ofrecerle eso como comida si no tenemos y solamente tenemos como para ofrecerle algún producto que podemos comprar en una carnicería tal vez podemos comprar una presa de pollo con hueso y machacarla aplastarla bien para triturar ese hueso que quede mezclado entre la carne y eso poder ofrecerle luego otras opciones que podemos tener es si disponemos de un abete amiga que nos pueda facilitar carbonato de calcio que es ese polvo que le podemos agregar a la carne más o menos tengamos una relación de un gramo a dos gramos de carbonato de calcio por cada cien gramos de carne cruda carne picada o cualquier corte de carne cruda con eso volveríamos a balancear la ración que le estamos dando eso es muy importante a tener en cuenta y son errores bastante comunes en la alimentación de carnívoros mantenidos por nosotros gracias Dante buenísimo bueno antes de pasar a otro tema que salió ayer pero quiero ir a una pregunta concreta que surge recién porque la otra puede dar un poquito más de intercambio Emilia pregunta si es recomendable en el monte tener a mano beta metasona inyectable por ejemplo en el caso de que tengamos algún accidente o físico de tener más tiempo de llegar al hospital o a la clínica o lo mejor es no aplicarse nada supongo que Emiliano bueno en realidad lo debería responder un médico un médico toxicológico yo por lo que tengo entendido hay que asistirlo más rápido al centro toxicológico y no aplicar nada hay personas que son más alérgicas que otras ya sea a la betametasona o al mismo antiveneno y capaz que es contraproducente pero no quiero aclararlo si hay un médico presente y sabe yo realmente tengo entendido que no hay que aplicar nada simplemente dirigirse al centro toxicológico bien algo de lo que surgió ayer y que lo tiro abiertamente por ahí nombraron a Dante también por misiones por estar en misiones y demás fue el tema de los perros que habló tanto Sergio Germán Andrea Bernardo y demás de los perros y gatos y demás pero básicamente surgió el tema de los perros e inclusive surgió el tema de los perros de las comunidades de las comunidades que viven o adentro o muy en torno muchas veces a las áreas protegidas o los espacios donde suele trabajar la mayoría de las personas que estamos acá en estas jornadas entonces bueno todos lo manifestaron como un problema no solo porque matan la fauna porque ahuyentan porque lastiman y después terminan en los centros de rehabilitación y también Dante contó que porque además hay un intercambio o puede haber un intercambio de hecho hay muchos casos ya estudiados de intercambio tanto entre fauna silvestre como animales domésticos como viceversa de ciertas patologías de ciertas enfermedades y demás por este contacto que se da entre estos animales así que si hay alguien que quiere hacer alguna reflexión o contar algo de eso bienvenido compo el hielo y es un es un problemón por por toda esa darista que nombraste Jero creo que hay que laburar fuertemente con la comunidad en todos los eslabones digamos de la comunidad hay que trabajar muy fuerte con tenencias responsables en todos los aspectos desde la nutrición la sanidad las campañas de castración obviamente esto excede el el grupo y son políticas que se deberían tomar en otro en otro rango de de la estructura de decisión y también esto está es una problemática que también se repite en distintos municipios y esos son los ámbitos donde se tiene que trabajar pero tal vez desde el lugar donde nos toca a nosotros podemos hacer campañas podemos machiacar con esta idea de transmisión de esta de esta problemática al resto de la comunidad para que un poco vaya tomando conciencia del daño que genera digamos los perros tanto los que están bajo nuestro cuidado mal cuidados como los perros o la jauría de perros cimarrones que están en la zona periurbana o en la zona rural se puede atacar de muchas maneras pero creo que la educación y la concientización es primordial es un trabajo para un taller o una jornada aparte básicamente lo que la complejidad del problema y de su abordaje ¿no? y excepciones Bernardo lo sabe bien también pasa en en el Delta y Cristian también en el Delta con el Cierro de los Pantanos una de las grandes problemáticas que hay pero en el sur también con aves se repite acá puede ser que está exacerbado aún más no solo por la cantidad de perros sino por la diversidad de fauna entonces las oportunidades que tienen estos animales en atacar a la fauna silvestre pero es un problema un comentario chiquito si se puede porque la verdad que cuando uno se pone a estudiar el tema ¿dónde se pone a estudiar? se da cuenta lo grave que es en Tierra del Fuego es tremendo en Misiones lo vemos en Buenos Aires es tremendo y también los contraejemplos cuando realmente se empieza a trabajar a lo mejor ganadería sustentable sin perros uno ve la consecuencia en la fauna es impresionante como vuelve la fauna cuando el ambiente está saludable y el manejo de perros es apropiado y el problema del perro yo creo que actúa sinérgicamente con otros potenciando ya los problemas que tenemos de caza furtiva y de fragmentación en Brasil estuvieron estudiando en el mismo ambiente digamos misionero Mata Atlántica interior estuvieron estudiando cómo los mamíferos se extinguen en los fragmentos de reservas o fragmentos de selva que les van quedando por efecto de presión digamos de los perros de los vecinos de las reservas o sea que la fragmentación genera un borde que es muy permeable hace permeable a esa isla de selva a la predación por perros y tiene un listado enorme que va desde mono tapetí hasta tapir todos afectados por 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 perros y perros que generalmente tienen dueño eso es algo que salen los estudios que están haciendo los brasileros en la medida que no hagamos estudios no nos vamos a enterar pero nos está pasando también gracias gracias a vos Bernardo por el aporte algunas preguntitas más una dice a qué entidad Alejandro a qué entidad tendríamos que dirigirnos por el tema de murciélagos en diferentes provincias si querés también podés compartir link o demás ahí estás muteado Ale hola sí ahí está el PSMA estamos en 13 provincias pero dependiendo de a qué tema estamos hablando con el cual hay que referirse o querer asistencia respecto a murciélagos está en la página del PSMA .com.ar en el cual pueden realizar o el Facebook también que es el PSMA en Facebook pueden hacer cualquier tipo de consultas y todas las delegaciones estamos adheridos a ese Facebook así que podemos blanquear cualquier tipo de duda a través de esas líneas Facebook Instagram y también cada provincia tiene su ministerio o Secretaría de Ambiente pero en este caso el PSMA con la cual estoy perteneciendo podemos realizar cualquier tipo o despejar dudas así que estamos abiertos a cualquier tipo de consulta buenísimo Ale gracias bueno hay un comentario de Guido que dice que con respecto a esto del calcio en alimentación decía que para los carnívoros usaban acerrín de carnicería si no se tiene complemento que es mucho mejor para salir del paso como para salir del paso no sé si alguien quiere hacer alguna acotación al respecto luego bueno Luciana pregunta si existen refugios donde llevar los perros callejeros en misiones una pregunta amplia con respecto a esto de los perros que veníamos hablando si existen no en todos los municipios pero existen en muchos municipios el problema más grande es que la realidad en misiones que por ahí es distinta a lo que mencionaba Bernardo por ejemplo en Tierra del Fuego pero él la conoce la de misiones y es lo que dijo es que la mayoría de perros tiene dueño acá la mayoría no son perros que deambulan uno los saca y los lleva sino que tienen un dueño y que son vecinos al área protegida entonces el trabajo tiene que venir acompañado de mucho esfuerzo y sensibilización con ese vecino para que la situación de sus perros y sus mascotas cambie porque agarrar los perros llamar a la perrera o agarrar los perros y llevarlos a un refugio es una enemistad que generamos con el vecino y es nuestra área de amortiguación de trabajo entonces el trabajo es largo es un camino largo donde el municipio es un actor clave siempre en Iguazú hay un par de grupos de proteccionistas que están trabajando con esto de tenencia responsable de arena adopción pero la contraparte y no lo tiro por más que sea polémico pero no quiero ahondar en esto es que el mismo municipio tiene un container para hacer castraciones que debería hacer castraciones gratuitas por un tema de salud pública lo cual no funciona hace un par de años o sea no hay veterinario oficial y las tareas anteriores de castraciones y de manejo de los animales de la perrera lo ha realizado personal que no es veterinario o sea que hay una incumbencia indebida en la profesión que eso es muy común también de observar o sea que se complejiza aún más ese ese problema a pesar no de los problemas de les mañadas y otras cuestiones que están asociadas de hecho estamos en pandencia por cuestiones que tienen que ver con esta con estas cuestiones totalmente bueno hay alguien que dice en Jujuy tenemos el caso de perros silvestrados y marrones es Miguel atacando a ovejas y cabras en quebrada y puna además de ataques a la fauna silvestre o sea que ahí ya hay otra otra componente digo que es las pérdidas económicas y donde por ahí los productores o demás pueden percibir de otra manera el problema Rocío aporta que según las experiencias a los perros que se encontraban si marrones se los mataba debido a que no cambiaban su comportamiento predador con la fauna muchos comentarios van sobre ese algunos dicen para los gatos son peores para el tema de las aves los gatos sin control domésticos para las aves es un problema también muy grave bueno con tema perros continúa como les decía parece que es un tema que luz aporta que no creo que los refugios sean una solución definitiva todos funcionan a pulmón las personas están a cargo no llegan a cubrir los gastos además el espacio es muy limitado además que sería evadir la responsabilidad individual de cada uno de tener sus mascotas como corresponde totalmente de acuerdo eso es algo de lo que decíamos hay que trabajarlo muchísimo con tenencia responsable y con los municipios acompañando para lo que decía Dante un poco ver estas cuestiones de castraciones y de vacunaciones que tienen que hacerse en el marco de un programa generalmente gratuito porque si alguna persona que tiene 4 o 5 perros le decís que se pague las castraciones de sus 5 perras para que este problema no crezca difícilmente logres el éxito bueno acá dice a todos los profesionales Mari pregunta cómo y cuál consideran que es la mejor manera de encarar la educación hacia las personas desde qué lado y hacia cuáles edades es la mejor dirección de las mismas si alguien quiere hacer algún aporte al respecto creo que todos los frentes son válidos acá Mari creo que hay que planificarlo y pensarlo los chicos por un lado los adultos por el otro pero creo que hay que hay que actuar y no sé si se escucha la lluvia de fondo mía si molesta está lloviendo muy fuerte alguien David pregunta que le gustaría comenta que le gustaría armar cajas para transporte de madera adecuadas como las que mostraron hoy y que tenía algunos planos entonces pregunta si pueden acceder supongo a los planos de las cajas de transporte y al manejo y a los protocolos de residuos patológicos esto para Cristian preguntaron y Dante también había mostrado lo de las cajas Dale si querés Jerónimo podemos para el jueves te preparo algún pdf o documento que tenga eso y a través tuyo lo hacemos llegar o circular bien bueno Jessica pregunta si dentro de la fauna silvestre está contemplada las abejas nativas sin aguijones las meliponas no sé bien por qué viene la pregunta sí por supuesto que todo todo forma todo esto forma parte de la fauna no sé si querés hacer alguna ampliación Jessica ahí te vemos hola sí por ahí mi pregunta mi pregunta puntual era con con respecto al si bien hace dos años en la provincia de Misiones y a nivel país la miel de las abejas sin sin aguijones entró dentro del código alimentario argentino por eso es que si bien era una una alternativa para algunos productores esa venta de ese producto era de manera informal entonces al entrar dentro del código alimentario les da como un respaldo y registro bromatológico de normativa de la provincia que me parece que dentro de este grupo como hay muchos expertices en distintas disciplinas vinculadas a la fauna es necesario empezar a accionar algunas algunas normativas dentro de la provincia que estén vinculados con el manejo de estas de estas abejas que que si bien son un recurso natural y que tendrían que ser parte y están empezando a tomarse algunas acciones vinculado a los recursos naturales dentro del ministerio de ecología me parece que reaunar fuerzas en este sentido es de suma importancia porque que pasa al ser una una especie que también puede utilizarse de manera productiva entonces los manejos deberían estar como bien sistematizados y en concordancia considerando que es una especie nativa por todos sus roles ecosistémicos pero también es una alternativa productiva entonces ver de qué manera la ecología y la parte del agro digamos la parte más productiva se ensamblan para poder generar estas normativas que si bien no se no se no daña el medio ambiente digamos porque se plantea una estrategia que sea de conservación y de uso de ese recurso pero no no dejamos como libre albedrío para que por ahí se empiecen a talar bosques y hacer algunas prácticas que que no conducirían a nada digamos que por ahí en algunos lugares se practica y entonces como me parece que es necesario como digo e insisto con esto reunir fuerzas en ese sentido para contener a la actividad a estos productores que son alternativas de la biodiversidad pero también como justificar y argumentar con fundamentos técnicos digamos medio por ahí era la pregunta Buenísimo gracias Jessica por el aporte por supuesto que las leyes nuestras hablan de fauna y todo está involucrado esto es parte lo que pasa es que a veces es difícil la lectura que se hace de esa ley de interpretarlo como fauna generalmente uno dice fauna y se le viene un mamífero un ave y por ahí aparece algún reptil perdón Emiliano vos lo sabés como que empiezan a haber ejemplares o ensambles que son mucho más carismáticos y están mucho más arraigados en la gente entonces aparece fauna y sí es mamífero y después aparece aves y después aparece alguna serpiente alguna rana con suerte los ratones y murciélagos casi que dejan de serlo y cuando llegamos a los invertebrados ya forman parte de algo que queda fuera así que pero las leyes no de vuelta a veces es como uno las interpreta y qué lectura hace qué es lo que está arraigado a qué es lo que está realmente escrito en la ley cuando la ley dice fauna y la ley de fauna silvestre de la provincia de Misiones por ejemplo involucra a todos los organismos de la fauna bueno para ir cerrando hay un aporte más ahí de Claudio que dice otra problemática de Misiones son los animales domésticos perros caballos que se usan para cacería y que al momento de ser detectados los cazadores estos animales deberían ser custodiados por el Estado pero no existen medios adecuados para atender ese emergente y las soluciones son provisorias es decir se hace un procedimiento se secuestran esos perros esos caballos y qué hace la autoridad aplicación con esos perros y esos caballos ahí está como el escollo que marca Claudio bien estrella un poco responde a lo de Gisela con respecto de que hay un registro de productores de abejas sin aguijón bueno recuerden completar el formulario que envió recién otra vez el link Dante a los misioneros para generar esta red y demás y porque va a ser parte de la charla del jueves el jueves continuamos con el trabajo en red y continuamos con lo que es la capacidad instalada en misiones y por ahí viene un poco esto del formulario los invitamos a prender las cámaras a quien guste para hacernos una foto grupal antes de saludarnos antes de terminar y nos volveremos a ver el jueves que viene a la misma hora con el mismo link que hoy si ese link es para los cuatro días recuerden así que no lo no lo extravíen y si lo extravíen escriban de vuelta y lo y lo volvemos a enviar bueno a ver van apareciendo las caras todos se van peinando buenísimo los que aguantaron perdón que siempre nos pasamos algunos minutos pero consideramos que el intercambio está bueno es lindo y siempre llegamos sobre la hora del intercambio así que por eso nos vamos tirando bueno muchas caras conocidas qué lindo bueno nos vemos el jueves entonces un saludo gracias por participar gracias a ustedes excelente la charla la verdad que muy enriquecedor muy agradecida que tengan una linda tarde hasta el jueves muy lindo todo hasta el jueves chau 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 gracias chau hasta el jueves chau 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 Gracias. 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 Gracias.